¿Sabés que me di cuenta que nosotros no tenemos en Uruguay, en Argentina así? ¿Qué? Aparte de PBI y todo, no mentira. La cultura de la soda. ¿El agua con gas esa? No existe acá la soda. O sea, hay muy poco. Acá toman agua con gas. Sí. Es lo mismo. No, la soda es agua de la canilla. ¿Eh? Y es mucho más gasificada. Claro. Fá, me dejás loco. El agua, el agua. Acá no existe esa cultura del sodero. O sea, es muy chico. Muy 1970. Mercado. Antes pasaba el sodero, ¿no? Antes tengo entendido que sí. Pasaba el sodero. Sí, claro. El sodero le dicen a Temperley. ¿El sodero? No. A Temperley. No, al Sodero no. Al Temperley no. A Los Andes. A un mesura, un mesura. No, no, no. Los Andes no. Ah, no. A Los Andes le dicen Mil Rayitas. Los Villeros, ¿no es? No, Mil Rayitas. ¿Estás el que tiraba el diario también o no? Pasaba uno. El diariero. El Canillita. Canillita, papá. ¿Igual nosotros? No hiciste más. No vimos eso. No llegamos a eso. También mi viejo decía que vendían la leche antes. Sí, claro. Eso sí. El lichero. Tenían un guascazo en la cara. No, tenían la botella de vidrio, de leche. Claro. Pará, me voy a fijar a qué le dicen al sodero, boludo. Hay un equipo que... Me suena que es Temperley. Este... Pero... No, la verdad que allá tienen en sus casas, tipo... Las casas argentinas ahí... ¿Dispensador de agua? Sí, boludo. ¿Qué te pensás? Tienen dispensadores de soda. ¿Qué te pensás, boludo? Vivimos en una aldea, pelotudo. Cobramos peso y somos gente del pueblo. Chupame la pica. ¿Saben qué es lo raro? El secarropa, ¿cómo es? El coinor. El coinor. Pero es una marca y quedó. Sí, sí, sí. Ya sé. El coinor es el coinor. Es muy raro. Acá no se conoce eso. Bueno, hay fruta hoy. Acá harina. Harina y pasta base. Eh, dame unas bananitas. Ahora sí. ¿A qué edad aprendés a comprar fruta? A toquetear hasta la harina para saber cuál es la buena. Yo aprendí a los 15 cuando me mandé una cada. Mi madre me mandó a comprar comida para el puchero. Me mandó a comprar apio y un cuarto de cauteá. ¿Eh? ¿Cuauteá? Sí. ¿Zapallo, cauteá? Ahí va. Y yo en vez de comprar medio, o sea, un cuarto kilo, compré literalmente medio, un cuarto de cauteá y un apio, compré una rama. O sea, una rama. Me salió cuatro pesos. El loco que me vendía se cagaba en la risa. Un desconocimiento total de la materia. Yo tenía 15. Una rama de apio. Venía 15, pero me lo apelé todo. Sí, total. Está, somos varón, somos varón. Y llegué a mi casa y me iba a decir, ¿qué haces? ¿Qué haces fracasado, hijo de puta? No, a mí me mandaron a comprar perejil y no sabía cuánto era, porque para mí se picaba y agarré dos hojitas. El perejil es un poquito, ¿no? Seis pesos. Seis pesos. La loco me quería matar. ¿Sabés qué es algo está mal cuando te cobran muy poco o mucho? Sí, sí. Eh, ¿qué más? Bueno, verdura. A mí me mandaron a comprar 300 de musa y compré 3 kilos. Bueno. No. Pero eso le pasa a alguien que es millonario, ¿no? O sea, directamente sos un fracasado, hijo de puta. Y un millonario. Claro, también. A mí no le podría pasar eso. Bueno, como Martín Pepa, de gran hermano, compró 15 kilos de lechuga, ¿te acuerdas? ¿No? No, ¿cómo que no? Es mítico, vos sí bello, ¿no? Martín Pepa, boludo. No sé quién es. Pero 3 kilos musa son 3 mil pesos. Vos con 10 años no tenías 3 mil pesos en la mano. No. ¿Cómo lo pagaste, Martín? ¿Me estás mintiendo? Sí, mal, son 3 mil. ¿Me estás mintiendo? Estás mintiendo, Martín, no seas mentiroso. No seas mentiroso. Era un pedido en el laburo. Ah, pero era en el laburo. Pero te echaron. Con razón soy diseñador hoy. Te echaron. Claro, boludo. ¿Cuál es la fruta más difícil de pegarle? ¿Entendés? Que no tenés ideas y está bien o está mal. Ah, pensé que era un chiste tipo, ¿cuál es la...? No, no, no. ¿Cómo? ¿De cuánto pesó? No. No, yo cuando trabajé... ¿A cuánto ha estado? Frutilla. Bueno, pero la frutilla la ves, ¿o no? La frutilla la ves. La sandía con él. Yo cuando trabajé la primera vez... La sandía. La sandía por dentro. Tercer día laburo, que una señora me dice, ¿dónde están los pelones, chico? Y digo, ¿qué? ¿Qué? Y se supone que son algo... Acá, mirá, debajo del pantalón. Acá están viejas. Pero son igual a los duranos. Yo ni los conocía, claro. Yo soy del pueblo. Claro. Pelones, claro. Igual viste que hay frutas que ya son de cheto. Para mí, el pelón y el melón es de cheto. ¿El pelón es de cheto? ¿Nadie qué es un pelón? No. Ay, para comer, ¿hay fruta de cheto? Hay fruta de cheto. Por ejemplo, kiwi. Vamos a sectorizar. El kiwi de cheto. Pueblo y cheto, ¿verdad? Sí. Yo les voy tirando frutas. El kiwi de cheto. Manzana. Completamente. Pueblo. Es más, es el carrito de la fruta. Yo tengo una regla y es comida con la que... O sea, fruta con la que se hace macumba, fruta de pueblo. Por ejemplo, la sandía de pueblo. Bueno, sigo con las frutas. Frutas. Por ejemplo, una banana. Pueblo. ¿Sandía? Pueblo. ¿Melón? Igual la sandía puede pasar a ser cheta cuando haces un smoothie tropical. Sí, ahí ya tenés que hablar en otros idiomas. ¿Un melón? Cheto. Sí, banco. Vos vas a un barrio de la periferia y el 40% solo probó el melón. El resto no. Si vos decís unas avocados, ¿qué sobri y arándanos? No, no. Bueno, arándanos completamente de cheto. De cheto, bro. Pero la mandarina... Cualquier fruta negra es de cheto. La mandarina es completamente... Es la personificación en fruta de pueblo. De pueblo. ¿Qué más tenemos? No, pone Clary. Clary desayuna. Arándanos con... Claro. Mango, no. Pero mango, mango, mango. Ya, y si te compras la fruta de dragón directamente, eso es lo que ves. ¿Qué es eso? Pero el mango no pasa de venir Italia para el norte, o sea... No, no, pero no llega. Se queda destilado. No llega. Esto es fruta del dragón. Fruta del dragón. Sí, fruta del cumpleaños. Ahí sí, se fejir. Fruta del dragón, ¿qué es eso? ¿Ahora qué tiene? ¿Se come lo blanco? Sí. Fue mi torna del cumpleaños. Totó, pera. Pueblo. ¿Sí? Sí, pera, pera. Para mí bordea. Para mí bordea. No, para mí bordea. Es cara la pera. ¿Sí? Y es dos meses al año nomás. Claro, depende también la... Pero es cara, es cara, sí. Pero, no, es pueblo, sí. Eh, sigo. Seguimos. ¿Manzana verde? No, cheto. Cheto, cheto. ¿Manzana verde, cheto? ¿Manzana roja, pueblo o manzana verde? Sí, estoy de acuerdo. ¿Manzana verde? ¿Sabés quién come manzana verde? Los chetos que viajan y no se quieren sentir mal. Perfecto. No se quieren marear. Perfecto. Cuando te elige privado, dejás a tu nene y le das una manzana verde. Sí. Sandicap. Uva. ¿Pueblo? Sí. Sí. De enero a marzo es pueblo, después de esos tres meses es cheto. La cagaza piña es el vino, el vino de pueblo. Eh, pomelo, ni pregunto, ¿no? No, pomelo es directamente aristocracia. Pero pregúntame por una mansión. Es lo mismo. Nordelta, Pilar. Eh, no sé si hay más fruta, de hecho. Eh, ¿quién me queda? Granada es una fruta. Damasco, obviamente. Sí, granada, sí. La granada. Un jugo de granada. Lo vamos a hablar en inglés para esto. Bueno, te voy a tirar una fruta aristócrata. ¿Y la naná? Aristócrata. Aristócrata. Pero no, pero primera línea. Primera línea. Cheto, cheto. Es más. La naná es tan cheta que tenés para elegir entre almíbar y común. Total. Totalmente. ¿Vos cuando viste una banana en almíbar? No, nunca, jamás. El Durano es en almíbar. El Durano, igual el Durano es en almíbar. Ah, el Durano es pueblo. Es guerrero, es guerrero. El Durano es lo tirás en la licuadora para hacer licuado. Bueno, también. Respeten a nadie, se nota. Lo que está en la sala de fruta es del pueblo. Sí. Ya si le pones a la naná. No, pero no puedo ni preguntar eso. No van con la banana en la sala de fruta. ¿Sabes lo que me están preguntando? Maracuyá, todo. ¿Qué comentario te merece el maracuyá? Pero pregúntame por hacer inversiones en Panamá también. Pregúntame por alguna isla paradisíaca. Está muy bien. ¿Hay verduras de cheto y de pueblo o no? Falta. ¡No, totalmente! ¡Qué horrible! Rúcula. Bueno, voy, voy, voy. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. No, no, no. Tomate normal. Mirá, te voy a decir las verduras de pueblo. Sí. Más fácil. Tomate, lechuga, zapallo, morrón. Papa. Zanahoria, papa. Boñato es completamente cheto. No, boñato es de pueblo. ¿Sí? Acá de pueblo. Mirá. Sí, boñato es pueblo. Y me quedo por ahí, ¿eh? Si yo te digo tomate cherry, ¿dónde lo estoy comprando? En Carrasco. Oh, y este y el kale o kale. Tomate cherry compra a alguien que está dispuesto a pagar 100 gramos de tomate por 300 pesos. Sí. Sí, te lo hago en el cine y vas a un showroom de tomate cherry. A veces abro mi heladera y me encuentro con esto, con un kale, kale. Y digo, negra, esto no tiene gusto. Y es duro y es feo, ¿no? Pero a eso le pones el fondo del cielo y es un bosque, boludo. Bueno, rúcula, rúcula también. Rúcula cheto. Una verdura que te cambie el color de la comida es cheto, boludo. Dejate joder. ¿La remolacha? La remolacha es cheto. Sí. No, pero es muy barato. No, es barato, es barato. Sí, ahí se quiebra nuestro... Es barato, es barato. ¿El morrón es gusto a los chetos? No, no, no. Mirá el debate que salió. ¿De qué color es el morrón? No, rojo, rojo. ¿Ves? No, no, no. Verde es más barato. Verde es pueblo. ¿Sí? Verde es pueblo. El rojo... Cualquier comida callejera en cualquier barrio de la periferia tiene morrón. Sí. Vas a comprar papas fritas tiene morrón. Pero verde... Ahora, pará, pará. ¿Y qué pasa si yo te digo que en mi compra de mensual a veces compro morrón amarillo? Pasa que yo no sé los precios de los morrones. Lo vale a mí, me vale el amarillo. Vale igual que el rojo. Yo no me gusta directamente el morrón. Bueno, el apio nació... ¿El apio? ¿Sí? Más pueblo, imposible. ¿Pueblo? Los chinos se robaban con apio, boludo. Claro, mirá, viste... Cualquier rojo. Que venían apio. Venían apio para fumar. Ok, perfecto. ¿Pega el apio? Era el negocio ahí de 1920. Claro. Los opacios. Vos, pero posta era el negocio mundial. Repollo. Bueno. El repollo vale 20 pesos y vos lo podés rayar. Es muy barato. Pero no, para mí no va solo en el precio. No, no, pero claro. Es una cuestión de alma. Es una cuestión de filosofía. El ajo, ¿dónde lo metemos? Voy a empezar. Voy a vender todo. Cuando vos te quieren discriminar, ¿a qué te dicen que gole? Es a mandarina y a ajo. No hay razón fundamental para que... Que tenés solo a mandarina es... Te mandan, te mandan al suyo. Es muy clasista eso. Ahí está. Repollitos de Bruselas. No, bueno. Pero Bruselas es de Bélgica, allá. No hay quien me quiere pedir, claro. Pero decime, ¿casa ahorro en dólares? Los rabanitos. No, Mica, no, no. Ah, opio era la droga, no era apio. Son unos hijos de mil putas. Son unos hijos de mil putas. Me parecía extremadamente raro que estuve en apio. Yo me parecía... Decí que era apio la droga, no era opio. Es parecido, es parecido, ya fue. Esto se corta. ¿Cómo vas a decir apio por opio, boludo? No. Un saludo ahí a TikTok, viejo. ¿Qué lechuga comen? La de mantecosa o la... Ahí está. La crepa. No, manteca o criolla se llama. Al menos lo que yo conozco. Lechuga crepa o la que tiene honditas, qué sé yo. La más barata de la otra, ¿no? Y... Sí. Sí, me parece que sí. Lechuga crepa, ponen. La que tiene violeta. No, me la queda así, brudo. La que tiene un poquito de violeta. No, no. Es la que es más suavecita. Llegó el momento de mi querido y amado Puerro. Pueblo, Pueblo. ¡Pueblo! El Puerro va al Puchero, boludo. ¡Vamos! El Puerro y el Zapallito son Pueblo. Más los dos para el Puchero. Yo lo metí en una tarta que me dijo Mika Feger, pero está... Después no. ¿Cómo quedó? Muy bien. Pero no es la estrella de ningún plato el Puerro. No. Sí, que no. ¿Qué no? Yo digo que no como un pelotudo. ¿De qué plato la estrella? De todos. ¿La estrella? Le pones ajo... Eh, perdón. Le pones Puerro y te cambia todo. ¿Es la estrella? Todo. En mi casa es la estrella. Nunca va a ser más que un queso o un huevo. No, bueno. López. Bueno, por eso. Tampoco, boludez. Por eso la estrella siempre es. Y el Porro pregunta a Sebastián Llanes. Pueblo. Acelga es bien de Pueblo. Sí, Acelga es una mierda. Pueblo, pero cuando en mi casa comía tarta de Acelga era 28, 29, 30. El choclo es Pueblo, pero los argentinos chetos van a Punta Vista a comer choclo a la playa. No sé por qué hacen eso. Porque lo venden, boludo. Un choclo a la playa en los pueblos. Igual le no se la cara. Claro, por eso. El choclo a la playa no es Pueblo. Está de mal igual. Igual estamos diciendo que... Antes, antes de que sigan. Hoy fue el último día de llegué tarde. Va. Por lo menos sin aviso. Está bien. Lo digo públicamente y me comprometo con todos. Bueno. Ah, no me crees. Para mí que me vuelvan a dar multa, ¿eh? No, no. No, no. No es porque... Pero lo quiero decir públicamente y firmo mi compromiso moral con mis compañeros y con la teleaudiencia. ¿Se puede preguntar por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué decidí no llegar? No, no. No es adrede que llego tarde, pero todos los días estoy llegando tarde. Entonces voy a tomar medidas aburgentes. Perfecto. Muy buena carta en Instagram. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Qué carta? La que le dedicó a su señora. Ay, no la vi. Muy bien. Cinco de renglones emotivo, la verdad. ¿Te gustó? Sí, sí. Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar. Creo que esa frase... ¡Nene, bien, nene! Yo creo que esa frase la puse entre comillas, porque no sé si es textual, pero es algo así lo que dijo Nico Chiatto cuando confesó que estaba con Florjamín. Es verdad. Pará. Vos me estás diciendo que para una cita para tu carta usaste a Nico Chiatto de referencia. Pedilo, borralo, volvelo a pedir, lo borrás y lo pedís de vuelta. Sexismo, le voy a hacer. ¿Cómo vas a citar a Nico Chiatto? Todo bien con el pibe. Pero no lo cito como filósofo contemporáneo. Lo cito porque me gustó la frase. Me sentí identificado con el mensaje. Vos yo le hice una catarera. Me enamoré como nunca creí que me iba a enamorar. Y me motivó el DGM. Le escribí una frase del DGM. No. ¿Qué es antiguo? Gracias a eso. Porque había pasado... Guepa, bendición a un mall. A un mall. Siento todo por ti. No, pero dice Lali. Dicen que cada vez que llegues tarde tiré subs. Eso es bueno. ¿Tiré yo subs? Sí. ¿Y cómo haces? Y ponéle... Podría tirar, no sé. Tipo 100 bits. Que no es nada. No, uno sub. Uno sub. No, cinco subs son 10 dólares. Ah, bueno. Por eso. Yo las tengo retiradas. Cuatro ambas le estás pidiendo. Pará. Pero que es una donación a Bueno TV. Claro. Y después la retirás por Paypal ahí. Ah, pero para eso prefiero... Te lo dices. Prefiero donarles al fondo común que teníamos antes. No, yo veo lo que dice la gente. Eh, la gente... Un sub por cada metro tarde. No, pará, carísimo. No, no, igual no pasa más. No pasa más. ¿Mañana a qué hora llegás? 14.53 estoy adentro. 15.53. ¡Mentirón! ¡Bien! ¡Perfecto! Bueno, no importa a qué hora llego. Lo importante es que cuando el programa arranque yo estoy sentado en la silla que tengo que estar sentado. ¡Tiros! Igual, posta, hoy 3.02 estaba en la puerta del estudio. Perfecto. Insoportable para estacionar como nunca antes lo había visto. Yo también y se fue justo, justo, justo una señora. En mi tercera vuelta se estaba yendo una señora y se... Si te digo donde paré, no me crees. ¿Dónde? Pasando de Nivaresil. ¡No! Te juro. Porque llegó un momento que no sabía lo que hacer. Me enloquecí. No, 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 no. Pero bueno, no importa. Vamos a los temas de rigor. Para eso, a ver. Para el llover. Para el llover. Vos, no. Yo quiero hablar del pedazo de nota que metí más allá. Ah, impresionante, vos. Sí, es lloviendo. Sí, es lloviendo. Tipazo. ¿Lleve? ¿Está lloviendo ahora? Mi ropa está arriba de la cuerda. No, no llueve. Para el llover. No llueve. No llueve. Es el rojo. Quiero para de llorar. Qué felicidad que tengo en el cuerpo, boludo. La nota de ayer. Histórica. 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 La verdad que ayer nos dimos un gusto. Aparte, entra el nombre. Mira, te voy a decir lo que me pasó. Salvando la distancia, ¿no? Pero afortunadamente mucha gente que no tenía idea de quién era la conocía acá. Sí. Puedo poner ejemplos varios. Sí, Gabo. Empezando por Canac. Canac. Que hasta que ustedes no me lo nombraron yo no sabía quién era. Bien. Y me pasó exactamente lo mismo que con Gabo. Eso mismo te iba a decir. De querer que venga todos los días a sentarse en la mesa con nosotros. Tipón, tipón. Vos, qué puro. Sí, sí. Qué puro. Viste cuando alguien no tiene maldad. Da la sensación que no tiene maldad. Todo lo que hace es para contribuir con un mundo mejor. No sé cómo explicarme. No tiene maldad. Qué bárbaro vos. No, muy bueno, boludo. Muy bueno. Aparte, no te dan ganas de cometer el mundo después que lo voy a hablar. Obvio. El discurso del final del programa es para escucharlo todos los días cuando te levantas. Todos los días. Es como el audio que está que dice, vamos, despierta. Despierta, despierta. Agávate la carita. Venga. Ay, Dios. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Pará, ¿y vos lo reaccionaste a hacer en tu stream? No, miré, miré. Miré de un minuto. Y no, cuando le digo, ¿cómo está el hitter? Está picada. Está picada. Está picada. Y puso cara como incómodo. No, y la otra que me pareció genial fue la de Gran Hermano. Te llamaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y se cagó de Richie y dije, está, lo llamaron. Hasta que encajó esta y ahí le creí. Sí, boludo. Che, pero lo puede ganar Gran Hermano, posta. Yo creo que... Pero igual, por la idea que tiene Gran Hermano, él no iría. Decí que no. Es famoso. Pero para mí siempre... Y Holder, boludo, manzana. Pero ya va gente de 20k. Yo creo que podría ir. Che, ya que nos metimos en Gran Hermano, vos que podés llegar a saber. ¿Qué le pasó, Furia? No, no. Estás embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Tenés el facto? No. Ah. No, no tengo... Nadie tiene el facto real. Pero suponés eso. ¿Qué le pasó? Estaban diciendo en Twitter. ¿Está vomitando? ¿Qué le pasó? La van a sacar de la casa para hacerle estudios. ¿Eh? ¿Posta? Sí. ¿Por? Porque no se sabe. Ella lo que le pasó fue que estuvo mucho tiempo sin comer. Porque por dos cosas. Primero, le escondieron la comida. ¿Eh? Los compañeros. ¿Qué? Y segundo, cuando ella tenía para comprarse comida, se compraba pucho. Entonces, bueno, hermana, si bueno, colabora también. Si preferís un puchito antes que un comer algo. Yo te voy a decir una cosa. Y es de vida o muerte. La van. Están diciendo que tiene anemia. Yo te voy a decir una cosa. Y es muy feo lo que voy a decir. Uh, pará. Bueno. Conozco mucha gente. Que me refiere a fumar y tener que comer. Sí, sí. O sea, no como rutina, ¿no? Claro. O sea, no para toda la vida. Pero en momentos puntuales. Puedo sacrificar una cena. Con 200 pesos en el bolsillo y muerto. Sí, una sí, pero si estás una semana sin comer, boludo. Con 200 pesos en el bolsillo y muerto de hambre, en lugar de comprarte un refuerzo, te compras una caja de puchos. Está muy mal, ¿eh? Ah, está mal. Está muy mal. Pero... Está tocando fondo. Es que depende de cuánto tiempo lo sostengas. Pero por decirte algo... Pero si estás una semana sin comer... No, no, claro. Claro, ahí ya te estás dañando el organismo de una manera extraordinaria. Pero ¿qué te genera? Te estás haciendo mierda. ¿Te llena? Es difícil de responder la pregunta. ¿Qué te genera, pucha? Es difícil de responder la pregunta. Es, Santi. Porque un sándwich... Yo te voy a aplicar. Yo te voy a aplicar. El cigarrillo lo que trae es adicción a la nicotina. Sí. Entonces vos ya te volvés dependiente en muchos casos. Está, pero ¿qué te genera la nicotina? Sería la pregunta. Y bueno, la nicotina para mí... Si vos tenés hambre, 200 pesos. La nicotina para mí, la adicción de la nicotina es tipo como... Cuando estás mucho tiempo sin fumar es tipo... Dame, 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 dame. ¿Pero cómo va yo la adicción? Adicción, adicción. Claro, pero... ¿No saca el hambre? Si vos fumás, sí. Y depende. No, un hambre extremo. No podés estar perdida sin comer, no por fumar. Claro, no, un hambre extremo. Pero yo qué sé. ¿No viste que toda la gente que deja de fumar engorda? Sí. Claro, pero por eso es un tema de ansiedad también. Por eso es un tema de ansiedad también. Pero bueno. Es un tema de ansiedad también. Pero comés menos, boludo, si fumás. Comés menos, comés un poco menos. Depende. ¿Te contó un amigo? No, no, yo fumo. Pero depende. Claro, depende. Pero qué raro, boludo. Qué viaje. Hay gente que se va a un casino antes de comer. No, yo digo, claro. Pero no sé si... Ya estamos hablando de otro tema. Sí, obvio. Hay gente que se va a ir en la calle por la droga. Claro. El pucho te hace olvidar que te des hambre, digamos, como rato. Hay gente que se va a un casino antes de comer. Y capaz que sí. No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, pero... Es una adicción, amigo. No sé cómo explicarte. Pero es verdad que el pucho en alguna medida te puede sacar el hambre. Pero es una cagada. Estás hasta las pelotas. Cambiar el alimento por fumar es una poronga, boludo. Estás hasta las pelotas. Una poronga. Depende de cuál. A ver cuándo el bello pone me comería o una rica bella. Me comería o una rica bella. Es más, se enojó porque no lo encontró. Y te echó la bronca. Así que la van a sacar de la casa. Pero qué, 24 horas nomás. No sé, a ver de cuánto duran los estudios. Igual es la protegida, ¿no? De la producción. Y si iba a quedar afuera. Dicen que es la que hace el programa, ¿no? Los que saben. Le engajaron a Coti ahí para que... Pero me haga fuerza. ¿Le compite? Pero no se fue esa. Está Coti en el programa. ¿Entró Coti? Sí, pero a jugar. Ah, entró a jugar. Sí, sí, sí. ¿Han entrado? Yo vi la placa. Yo vi el día que entró y la cara de Furia era genial. Como diciendo... Entiendo. Fue la única que no saludó. Sí. Hay algunos ex participantes que han entrado, pero tipo una semana. Big Ari, ponele. Alfa en un momento, ¿no? Entró, pero sabiendo que iba a salir. ¿Y esta entró a jugar posta? ¿Coti entró a jugar posta? Esta entró a jugar, claro. Y la otra idea incluso estuvo en placa. Estuvo en la placa positiva. Ahí salió en segunda. Por detrás de Furia. Están haciendo cualquier cosa. Sí. Hay 20 personas. Igual, se ve que el writing se nos está yendo para nosotros y ya está. Salsa de soja. Pueblo Chetaje. Cheto. Nunca la probé. Muy cheto, claro. Nunca la probé. Igual hay algo más cheto que la salsa de soja. En materia de salsas. El acheto. Teriyaki. Bueno, acheto también. No, el teriyaki ya está sabiendo. El teriyaki ya está sabiendo. Che, la miel. Qué rico que es. No, la miel es pueblísimo. La miel es pueblísimo. No, así el jarabe de agave. ¿Jara de qué? Ah, bueno, también fue una... Agave, jarabe de agave, que es una miel más cheta. Es una miel más... La miel, una de las primeras bebidas alcohólicas era con miel. Agua-miel. Agua-miel. Miento, no sé si tenía alcohol, pero era una bebida distinta del agua. Nada me di. Yo me como con mucho gusto. Perfecto. Galletita de agua. Pueblo. Pueblo. Del crotocomo. Es popular. Ahí voy, ahí pregunto. ¿El permatrago? El permatrago. Si ya responde permatrago. No sé si es cheto o las galletas de arroz. Puguna con nueva. Sí, sí, sí. Son caras. Son caras. ¿Qué va a ser cheto, boludo? Son caras. ¿Qué va a ser cheto, boludo? Son caras. El pueblo es fan. Chau. Decime que las surtidas son chetas y me paro y me voy. No. Claro, por ello. Pero las cornubas comen galletas de arroz con palta arriba. Con palta. Bueno, ahí sí la voy a chetar. Ahí la chetar. Ahí la chetar. No comen pan con palta. Si estás con diarrea, tienes que comer galletas de arroz. Tópico fiames. El pueblo que está con diarrea. Si yo me hago un licuado, no soy un cheto. Pero si me hago un smoothie, soy tremendo cheto. Claro, claro. En realidad es lo mismo, boludo. Si me como una magdalena, la venden en las gilas de mi casa en el kiosco. Si me como un muffin, anda a cagar. Pará, pará. ¿Qué pensás? ¿Jamón crudo? Cheto. No, muy cheto. Jamón cocido, pueblo. Sí. Sí. Mortadela. El fiamebre de cerdo más pueblo que el jamón cocido. Bien. Mortadela, ni pregunto. Jamón está bien. Mortadela, pueblo. Jamón está bien igual, sí. Ah, pueblo. Pueblo. Depende de cuál. Depende de cuál. Queso azul, no. ¿Qué opino de las galletitas puente? Y que están buenísimos. Lo mejor del mundo. Está muy bueno. Lo mejor que le pasó a este país en la historia de la humanidad. ¿Sabes lo que me dijeron? No son de cheto. Que esas galletitas son mucho más baratas en el exterior que acá. Que acá, mirá. En la Argentina y en Miami. Son más baratas que en Uruguay. ¿Pero las haces argentinas? Bueno. No, la chota. ¿Estás en la Argentina? No. Dentro de Uruguay, arro. Uy, se murió un panda. Santi, no me digas eso que tiras a esa man. Pero a mí me gusta la galleta de ropa. Para mí son caras. ¡Eh! ¿Qué fue eso? Ah, perdón. A mí me gusta la galleta de ropa. Para mí son caras. Pantalón chupín. Pueblo. Los ramos. Pasado de moda. Vamos a ver. Hijo de puta. Pantalón oversize. Cheto. O pobre que quiere ser cheto. O pobre que quiere ser cheto. Oh, Totó. Pero yo, te mando una foto porque Totó se hace del pueblo acá sentado. Sí, sí. Y salió hace un rato una foto en un Instagram recontra importante con una persona de primer nivel en un avión psicostrella. No entiendo. A verte. A ver, se hace del pueblo este, boludo. Me despierto con una foto que me manda un amigo. ¿Qué hace Totó con Pelican? Igual, boludo. ¿Qué hace Totó? No, pará. Estás refrentado en el militar. Vos, pensar que realmente es igual con una referencia de 170 millones de dólares, ¿no? Sí. Pero la gente, mirá que fácil es tener para atrás. No, y 30 centímetros. De altura. De altura, de altura, de altura. Qué macho. Eder. Maldito Eder. ¿Pilot? Pueblo. No opino. Un piloto sale de 100 pesos, boludo. El piloto no hay que usarlo. No hay ni pucheto ni nada. No sirve. El piloto es más puero que el paraguas. Sí. Pero por una cuestión de costo. Por un paraguas, claro. Para pelear. ¿Con quién te vas a pelear? Y si tenés dos paraguas y te van a robar, ¿qué hacés? Es de policía, ¿no? Cachiparro y escudo. Piluso. El gorro Piluso. Eh, banco. Pueblo. Pueblo y banco. Dudoso. Me encanta el piluso. Me encanta el piluso. Me gusta mucho el nombre piluso. Te puedo decir dos. Pueblo y Cheto que se hace el pueblo. O sea, Cheto como Polonio. Un hincha de arriba. Un piluso se empieza a... 50.000 pesos argentinos en la entrada de Armando. Distribuí, boludo. No, pero el problema no tengo que pedir, perdón. ¿Por? Desastre, Piluso. No, no. A mí me gusta el de Pescador, sí. Y él lo mismo. Ah, es digital. El piluso, no. Está bueno el piluso. Hay muy poca gente de aquí. Banco a muerte, el piluso. Si sos un mutante de boca, si no, no. No podemos usar un piluso. Un hincha de defensor no se puede poner un piluso. ¿Para ir a la cancha? No. No. Se lo puede poner un barra de flamengo. Puede ser, ¿eh? Sí. Estamos todos en negro hoy. Sí, acordamos en el grupo que estamos en ocho. Negro, bueno. Está un poquito desgastado el mío, ¿no? Tenía grupo para todos. Igual es así. Parece el logo de Casino del Estado. Cristobal. Bueno, hoy sí tenemos fútbol, ¿eh? Ponelo, ponelo. Hoy sí tenemos fútbol. Hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol. ¡Fútbol! De hecho me doy unos minutitos antes. Se podía haber jugado ayer, ¿eh? Nah. Igual se está pensando algo. ¿Sabes qué? Yo pensé que no cambiaba nada, pero en realidad sí cambia. Porque ahora el Liverpool juega martes, viernes, martes. El viernes juega con defensor. Adelantó el partido para el viernes porque juega la semana que viene por Copa con San Lorenzo. Pero juega acá. Sí, pero no es lo mismo lunes, viernes, martes, que martes, viernes, martes. ¿A qué hora juega? ¿Qué juega el sábado? 18. ¿Y el viernes? 15.30. Seguidito, ¿eh? Martes, viernes, martes. ¿Algún partido va a tener que cuidar? Riñonera, pueblo. Riñonera, pueblo. Depende de la riñonera. Pero si valen todas mil pesos. No, no, pero el bolsito ese que tiene la chala. Si tiene una chala iba a decir lo mismo. Si tiene una chala es pueblo. La marca, que no sé cuál es. No, para mí es cheta esa. No. Las que tienen una tapita así, que son de profe de la FIC. Pero la marca, hay una marca que es cara. De riñoneras. La marca esa que tiene la chala, que no sé cómo se llama. ¿Qué, qué, qué, qué? A verte. ¿Qué es esto? ¿Esto fue ayer? Sí. Mirá tu cara de virgo. Incogible, Juan Apple. Tiró. ¡Gol! ¡No, mi gol! ¡Un lugar! ¿Quién hizo esto? Yo, ayer. Lo recortaron, este pajero. La risa. Esa risa buenísima. Aparte contra México. No, no, no. ¿Mundial 2010? ¿Y cómo te fue? ¿Quedaste fuera con Corea? Octavio, Flavio. Dejé, nada, vergüenza. Quedaste fuera con Corea. O sea, hiciste en el camino, saliste primero y jugaste con Corea segundo. Sí, perdí 2 a 1 con Corea, es una vergüenza. Hoy tengo la rebancha. ¿Vas a jugar al Mundial entero? Sí, sí, hoy. En legendario. Pero estás... Qué buen curro ese. Juega la play y la gente lo mira. ¿Cuánta gente te mira mirando haciendo eso? Ayer había 250 personas en kick. No, no, no. Qué maravilla. ¿Qué jugás? ¿Cuánto? ¿El FIFA cuánto? El FIFA 16 con Motses. Pará, ¿la jugabilidad es igual que al 16? ¿O se acerca un poco a la hora? No, no, no. Está cambiado, está cambiado. Es como un poco raro. Pero está bueno el juego, está bueno. Pero... Partí con Corea. Y locura no hizo un gol. Lo puso a locura. Dos penales. Y error dos penales. Pero lo gola picaste. No, lo error locura. Justo un penal no hay nada que el jugador... Es raro que la máquina se quede en el medio, igual. Sí, sí. Es rarísimo. Es rarísimo. Pero aparte hay un TikTok que yo digo... Dale, loco, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y el hijo me pone... Ey, ey, con mi padre, no. Saludos, Santi. No juegan en Albion. El hijo, boludo. El hijo de jugar. El mechillo juegan en Albion. No, Uruguay es un panuelo, estás loco, tío. Tremendo. Trabajo bien. Diez años, ¿cuánto tiene el güey? Y de ahí sacás TikTok, ¿sabundantes? Sí, sí, sí. Pará, y hablando de TikTok, ¿qué pasó con el Palmera? Estás descansando el Palmera. No, me lo mandaron a dormir. Estás de vacaciones. Me lo mandaron a dormir. Hoy saqué uno contra Santi Cup. ¿De qué? Del Paragua. Sí, lo vi. Tuve que defender también. No, pero un Paragua no. ¿Se lesionó? Sí, está lesionado. Está sin ganas de jugar el Palmera. Pará, pregunta. Pero Lea, no lo dejé. Tira lo de Twitch es lo mismo, en verde. Anda para ahí, Lea. ¿Contra Santi Cup en qué sentido? No, en rojo. La discusión que tuviste. No, dije hablando sobre el Paragua. ¿En tu stream? O acá. Claro. En stream leí sobre eso. Le hice un recorte para el TikTok. Y en la biografía del TikTok puse que lo llores Santi Cup. Sí, sí. Si pasa algo bueno acá para tu TikTok. Acá no, no. ¿Tenés el derecho para subirlo a tu TikTok personal? No, no, es sin código eso. Claro, no se roba. ¿Por qué? No, no lo haría. Es contenido de todo. Mirá, no, no. Tienes una cosa. Subirlo a TikTok mío o personal, no. Alguien pedo. No, eventualmente sí puede ser. Pero lo de TikTok se puede colaborar para que... En todo caso lo preguntaría. Pero tiene que ser algo 100% mío, ¿entendés? Ah, puede ser, sí. Si es interacción del programa. Por eso. O capaz que algo que... No, porque si no iba a decir algo que le interese a la gente que te siga hoy que no guarda con esto. Pero en realidad no existe. Me tiene podrido los hinchas de River comentándome la foto de esto. Pero no sé por qué les está pareciendo mucho, boludo. Te comentan la foto y te ponen uruguayo. Sí, o me ponen tipo, ¿qué te pareció el estadio? Espectacular, ¿no? ¿Eh? Tipo, todo para que les dé para adelante. No te veas para adelante. Yo pongo los huevos, boludo. Yo quería hacer un viral, me funcionó. No, pero mal, boludo. Vos, voy por color de medias. Color de medias negra. Blanco. No, no. El programa de hoy va a ser yo tirando cosas y... Claro, ahí iba. Yo no puedo, si no lo haces, tengo esto. Iba ahí. Puedes poner esto que ya se ve. Ah, vamos a morir. Está bien, Toto. Solamente quería decirte... Llegaron el rosa a ver qué decir. No, listo, ya está. No voy a hacer. Este... Bien, 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 bien. Ayer estaba Cachila Arias en tu stream, dicen. Sí, increíble. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo no sé qué hacía. Si está en Turquía, dónde mierda está. Y me dijo, no, hoy no concentré y te estoy mirando. Qué grande. Un fenómeno. Cachila igual está muy metida en el FIFA, todo eso, porque tiene un cuadro de eSport. ¿Mirá? Sí, sí, tiene un cuadro que se llamaba La Carreta, que ahora es Nacional, básicamente. Mirá. O sea, Nacional ahora que volvió los eSports, les paga el sueldo a los jugadores. ¿Qué tal Cachila? Ayer jugó Clásico. Sí, ganó. Clásico de Piedad Nueva, no Nacional no hace. ¿De qué? ¿De eSport? Sí. De FIFA. ¿Vos lo viste? El capo de Nacional es el material. Qué inferno, boludo. Pero clubes pro, o sea, 11 contra 11. Claro. O sea, el capo igual es Wilkins, que es el mejor jugador de... O sea, hay dos jugadores muy buenos de Uruguay. Yo lo relaté a Wilkins. Wilkins es el mejor de Nacional y Tincho Rey es el mejor de Peñarol. Son los dos mejores de Uruguay, jugando al play. Pues a Wilkins lo relaté. Son capitanes de sus cuadros. A Wilkins lo relaté en una... Gamecon, es que se llama, la que se hizo allá por Kibón. Gamecon, puede ser, sí. Un festival de videojuegos. Sí, muy bueno. Y ahí estábamos con el Daro Bonomo, puede ser. Sí. Relatando y comentando el partido. Relator de FIFA. Pará, ¿ahí se juega 11 contra 11? Sí. Ayer sí. Entrenan todos los días. Les pagan sueldo todo. ¿Posta? Sí, sí. Les pagan 100 dólares por media cada uno. Mirá qué maravilla. Juegan todos los días. Estuve en el pibe. Yo ya conté que tuve mi pasaje donde me pagaban por jugar al PlayStation. Yo jugué Progreso. Fuera de jodá. ¿En el sports? En los clubes pro, cuando empezó todo esto. ¿En serio? 2017 estoy hablando. Yo jugaba en Progreso. ¿Complay o con Compu? Complay. Y ahí fue la época donde empezó muy de a poco a hacerse profesional. Yo no llegué a profesional, a pagar. Y cuando yo estaba por dejar, ahí fue que se hizo el convenio con Ovación del diario. Y ahí arrancó la liga. Y después arrancó Posta. Y yo en uno de los primeros equipos de la semana salí en Ovación. Tipo, al puntero derecho. De hecho, ese nacional, puntuación, no sé, 8 había tenido. No te daba igual, va mucho más, Toto. O por lo menos... No, no, el FIFA ya estaba bien. A los resultados me remito. En verano no ganó un partido, creo. El FIFA andaba bien. En su momento, ¿no? No, pero ahí es re serio corte. Si vos sos lateral derecho, tenés que entrenar como esta liga. Claro, claro. Todo está bueno. Hay poquitos entrenados. A mí no me gusta. Yo tengo un amigo que juega en la selección argentina. ¿Y? De Esports. Que yo lo metí a él en este mundo. En 2017 estoy hablando. En Progreso. Él es el hinchado estudiante. Tenía una camiseta mínimo. No entendía a él. Y nada. Yo voy a contar dos chiquitas. Y todo muy profesional, está de más. Nadie pone plata. O sea, el Kun Agüero hizo un cuadro, puso plata, pero no hay nadie que... Yo conocí al arquero... Lo que pasa es que no genera. ...de la selección uruguaya en el Club Espro 2019. ¿El arquero? ¿El arquero de la selección uruguaya? Pero después me enteré... ¡Horrerísimo! Mi primo viene a Estados Unidos y él da clases de tenis. Y parece que había un pibito de 15 años que andaba muy, 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 muy bien al tenis. Y se estaba preparando para jugar no sé qué gira estadounidense, su 16, ponele. Y en un momento le pide una reunión a los padres, a mi primo. Y se juntan los padres con el nene y mi primo. Y le dicen que no va a jugar al campeonato. Mi primo, bueno, claro. Pero ¿por qué? Con el nivel que estás teniendo. Terminada que tenés buena chance de pelear al campeonato, no sé qué. No, porque lo convocaron de la selección de Estados Unidos para jugar el Mundial de 2K. NBA. ¡Oh, juegazo! Estoy subidísimo. Hoy me junto a jugar al 2K. Hay plata. Y resultó ser el base titular de Estados Unidos campeón del mundo y MVP del torneo. ¡Wow, boludo! Y tuvo que dejar el tenis porque le requería muchas horas de entrenamiento en conjunto con los compañeros, etcétera, etcétera. ¿Pero le están pagando? Esto fue hace un par de años, pero se recontrapegó seguro. ¡Wow, boludo! Pero hay juegos en los que te pagan. ¡Obvio! El Nega, los campos de fortuna. Sí, sí, sí. Base titular. Estaba marcado por FIBA, aparte. Claro, claro. Terminado marcado por FIBA. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Base titular de la selección campeona del mundo y MVP. ¿Qué va a hacer jugando el tenis? Acá la Comebol ni se mete. Pero si se metiera estaría bueno. Porque allá lo banca la FIBA de cosas, está bueno. Va a terminar metiéndose por obligación. Debería. Pero tendría que ser todo mucho más serio, ¿viste? No podría haber ninguna puteada en los chats de vos. Ah, y hay puteada. Y capaz que estás conmigo y decís, dale, gordo puto. Claro, claro. Pero no podés decirlo. Solo regula a Comebol. Pero a tu compañero o a tu rival. Porque al rival no lo puteás. Es a tu compañero. Bueno, podés putear a tu rival. No, bueno, hablás con tu rival. Claro, pero lo puteás igual. Claro. Te explico. O sea, no te escuchas, pero lo puteás igual. Si haces una transmisión seria de Comebol, sí tendría que ser otra cosa. Pero ponéle... Yo qué sé. No es por pedirle a Suárez, pero... Manchi anda acá y dice, soy DT de La Luz. A ver. De Luz Sports. Me estás jodiendo. O sea, ¿todos los equipos de acá tienen? A ver, ¿quién de acá juega? Todos tienen. Pero posta, o sea, juega en la Liga. Yo estoy para hablar con este que es DT. Quiero saber qué mierda de cómo que es ese curro. Ah, ya. Si la Liga lo quiere llamar, a todo el mundo ya... La Liga quiere llamar. ¿Qué es ese curro? Pero mirá este curro. Este pide si llegan a plata en ese que se lo ponen. Pero ponéle... Por más que no dé vuelo a plata. O sea, ¿no puede Suárez hacer ese LS9 y poner guita con los pibes? Capaz que no tiene ganas, boludo. Pero si no le cuesta nada, ¿eh? Bueno, ni idea. No soy Suárez. Yo qué sé, capaz. Yo jugaba de lateral derecho y después cuando miraba partidos reales, veía los movimientos de lateral. No, no. Claro, boludo. Te consumen. Igual dejás apretado el R2 y se mueve... Está donde tiene que estar. Sí, depende. Está donde tiene que estar. Hay momentos donde vos estás lejos de la pelota. Está donde tiene que estar, según el sistema. Pero si el equipo está entrenado para que el lateral derecho se desprenda como puntero, para que el puntero se tira hacia adentro y apretás el R2, no te va a hacer ese movimiento, ¿entendés? No, eso no. Como el Nacional de Repeto, que el puntero se tiraba hacia adentro y trepaba Lozano de un lado y Pumita Rodríguez el otro. Cándido y Pumita. Iban hasta el fondo porque el puntero se tiraba hacia adentro para llegar al carril. Juega la primera de Riestra. Pero no sé si no... Rentistas ponete a camiseta cuando vas a jugar en torno a Florida a fin de año. Campeón uruguayo de esport, ¿quién es actualmente? Equipo. Peñarón, me parece. Peñarón y Nacional son los mejores. No, Nacional volvió después de tres años. No, Peñarón y La Carreta. La Carreta era el que tenía Wilkins. Y ahora La Carreta pasó a ser Nacional. La Carreta se llama. Wilkins en Pro Pro. Pro, de lo mejor Uruguay. Jugó Mundiales de FIFA, ¿no? Me acuerdo, en Suiza, algo de eso. Sí, sí, fue a Dinamarca. Ahí está, Dinamarca. Y nada, tiene el golero, creo. El golero ese de La Carreta, de Nacionales, es también el mejor. Se entrenaba de lunes a jueves de 22 a 0. Esta cosa me manichea, boludo. Me dan ganas de jugar. Posta que yo, la última fisura que tuve grande con el play fue Clubes Pro de FIFA 22. ¿En pandemia? Sí. Y después lo otro que me hizo muy mal, pero muy bien, fue el modo carrera del NA2K. Es una locura. ¡Qué buen juego! Es una locura. ¡Qué buen juego, boludo! Me subí completamente el NA2K. Bueno, Puyol hizo 500 dólares yendo a la Argentina a jugar al NA2K. Ah, eso lo vimos. Debe ser imposible jugar, ¿no? ¿A qué? No podés jugar contra Puyol. Debe cagar adaptando. Igual, capaz que hace tiempo no juega. Hace dos años, capaz que no juega. Pero en la Argentina sí está la AGS, que ahí vas a competir. Y los jugadores uruguayos van a competir a la AGS. Yo, lo que no le saco la ficha todavía, es de cómo marcar bien. No podés marcar muy bien. O sea, es muy raro sacársela de la mano. Tenés que acompañarlo y apretar el cuadrado en el momento exacto. Pero muy difícil. Pero tenés que acompañarlo. Y tenés el L2, que es como que lo vas chequeando. Y después tenés la palanca derecha. Que, por ejemplo, cuando recibe el pivote rival abajo del aro. Y vos estás abajo del aro con tu jugador. Levantá la palanca derecha y el tipo levanta los brazos. ¿No es triángulo ese? No, pero eso es para atacar. No. No, pero eso es para... Lo que vos decís triángulo es para saltar a taponear. Porque si te amaga, te deja colgado. Entonces, lo que vos tenés que hacer es la palanca derecha. Y ahí levanta los brazos, pero no le comete falta. Hablando de amagar, ¿viste la jugada? Vale, habrás visto. Que hay un guacho que amaga dos veces. Y se la pasa al de atrás. Sí, buenísimo. Excelente. No, estoy subido a la naranja, ¿eh? Y la de Boku. Bueno, hoy arrancan los play-ins de la NBA. O sea, hoy juegan... Explícame, explícame porque no entendí muy bien. ¿Cómo es? Te explico brevemente y a todos. Dale. En la NBA hay 30 equipos. Sí. Durante muchísimos años, los 8 mejores de cada conferencia clasificaban a los play-offs. Sí. Lo que se resolvió post-pandemia, a raíz de un cambio de formato que hubo en plena pandemia, porque se jugaron menos partidos del total de los partidos que se juegan habitualmente, fue lo siguiente. Los primeros 6 de cada conferencia van directo a play-offs. 7, 8, 9 y 10 juegan play-ins. Para. Los primeros 6 juegan play-offs, o sea, esperan a los ganadores de los play-ins. No, sí, ponele. Ok. Pero está, el formato ese está establecido, que el 1 va contra el 8, el 2 va contra el 7, el 3 va contra el 6 y el 4 va contra el 5. Ok. ¿Está? Sí. Pero el 7 y el 8 no se sabe quiénes son hasta que no terminan los play-ins. En cada conferencia pasa exactamente lo mismo. ¿Qué son los play-ins? Primero se juega un solo partido en la cancha del 7. Sí. Del 7 contra el 8. Ese partido es Pelicans-Lakers en el oeste. Ok. Ese no hay que verlo. ¿Cómo no? Pero Pelicans. Ah, bueno. El que gana es el 7. Ok. El que pierde no queda afuera. Es el 8. No. Ah, juega otro. El que pierde juega contra el que gane el partido único entre el 9 y el 10. ¿Entendiste? El 7 contra el 8. El que gana es el 7. El que pierde espera. Espera por el ganador del 9 y el 10. El que pierde el 9 y el 10 se despide. Y el 9 va a jugar contra el 8 en la cancha del 8. O sea, el que gana el partido entre el 9 y el 10. Un partido solo en la cancha del 8. A ver quién se mete con el 1. O sea, clasifican, por así llamarlo, 10. 6 más 2, en realidad es. Está bien, pero no. Esos dos salen de 4. Por eso. Bueno, está bien. Y en las dos conferencias va a ser lo mismo. ¿Está? Yo voy a muerte con los Pelicans esta noche. Fija, este. Pero a partir de ahora se puede empezar a mirar. Es como arrancaba los octavos. Claro, exacto. Arrancaba los octavos de la Champions. Esa era mi pregunta. Las últimas fechas estuvieron lindas porque se definían cosas importantes. Algunas posiciones y algunos equipos que peleaban la chance de meterse. Pero a partir de ahora es lo más lindo. ¿Quién es tu favorito? A ganar el... ¿Quién es tu favorito y quién es el favorito? ¿El anillo? Sí. Yo creo que el favorito a ganar el anillo es Boston. ¿Tiene a Lila? ¿Tiene a Lila la verdad? No, eso es Milwaukee. Ah, Milwaukee. Boston ganó la conferencia este de pe a pa. Sí. O sea, lo pasó por un día. Para los que no sabemos. Jason Taitun. Sí, pero ¿quiénes? Dame equipos que estén en el este. Los conocí. El 1 fue Boston, el 2 fue Knicks, el 3 fue Milwaukee. Bueno, después Miami, Filadelfia, van a jugar play-in. Ah, porque pará, pará. La NBA, o sea, después de que vos me hiciste todo esto, el que gana juega la final contra el que gana de la otra conferencia. Los primeros se juegan por conferencia. Para ganar un anillo tenés que pasarte el juego. Cuarto de final, semifinales, final de conferencia y final de NBA. O sea, son cuatro series que tenés que superar, todas al mejor de siete. Boston es el favorito del este, robado, porque fue el mejor del este, robado. Y es muy difícil, yo creo, que nadie le puede ganar el título, la conferencia del este. Por eso Boston es el favorito para ganar el título. Pero del este. Del este. Pero el título, ¿por qué? ¿Y en el oeste? En el oeste, ¿qué pasa? Hay mejores equipos, en general, hay mejores equipos. Denver, Dallas, Clippers, Minnesota. ¿Los hits dónde están? Los hits están en el este y juegan play-in. Pero como en el oeste está mucho más parejo a ver quién gana la conferencia, ¿me entendés? Se van a devastar. No, y capaz que cuando vos tengas al ganador del oeste, es favorito contra Boston. Pero si le tengo que poner un título propio a quien es el favorito del anillo, es Boston. Excelente, explicado. Por el favoritismo enorme que tiene para ganar el este. Entiendo. ¿Dónde está mi compañero Carrey? Steph Carrey juega en los Gorrios. Este o oeste. Oeste juega play-in contra Sacramento. Oeste. Sí, tiene que ganar dos partidos para meterse en play-off. Pero ¿qué es el cuarto? Décimo. ¡Guau! Sacramento que es una burla, ¿no? ¿Pero qué se desarmó? ¿Se desarmó? No, pero envejecieron. Claro. Sigue estando el bardero de Green. Sí. Son la MSN de 2020 ya hasta acá, ¿no? No, no, qué mal. Y Klay bajó considerablemente, me parece. Klay Thompson bajó considerablemente. Ayer salió la lista de los jugadores, la filtró Woj, que es el periodista, no sé cómo explicarte. ¿De Fabricio? El Fabricio Romano de la NBA. Ahí está. Excelente, no me salía la palabra. La lista con la que Estados Unidos va a ir a jugar a parí 2024. Es imposible. Juegan por la plata. Todos los demás juegan por la plata. Ah, sí, sí, sí. Imposible. Están todos. Están todos. Están todos los enfermos. Todos, todos, todos. Pero que decidieron ir. Sí, era, pero es la última. Pero no solo que están todos, sino que aparte tienen a Envil, que es cameruneno, es bien olillado, ¿entendés? O sea, están todos los mejores y se refuerzan con un extranjero extraordinario. Claro. No, no tienen cómo competir los demás. Pero no es que no van ellos a los Juegos Olímpicos, le chupan huevo. No, no, a los Juegos Olímpicos sí van, al Mundial no van. Al Mundial. Ah, al Mundial no van. Van todos los enfermos. Van a ganar 120 a 40. Van todos los enfermos buenísimo. Cualquiera de los que va sería uno de los mejores, si no el mejor de cualquier otra selección. Y no se enoja si vas a un suplente, ¿no? Tipo dicen, ah, divertiste vos. Y después... Ah, chica, me risa. Chica, me risa. Hijos de puta. ¿España? ¿Hay un documental? ¿No pelea? España creo que todavía no está clasificada. ¿Qué tal? Mirá lo que te digo. ¿Rubio? ¿El de Real Madrid? Sí, pero no, no, no. ¿De Sudamérica quién fue? ¿Quién va? ¿Agentina no, Venezuela? ¿El público Dominicano anda rico? Creo que están jugando para ver quién clasifica. Ya, los puñetas. Ya te digo. Estamos jugando aquí contra los Yankees. Ya te digo, justo lo estaba mirando ayer. Ah, buen Dios, el puto Dios. ¿Dónde está esto? Porque tienen que jugar los clasificadores. Francia. Ah, Guemayama. Canadá. Guemayama, francés. El tema es que... ¿Qué es francés? Sí, claro, Guemayama, francés. Mbappé. El tema es así. Pasa que todavía faltan jugarse los... ¿Cómo se llama esto? Los últimos... ¿Los límites? Sí. Que Argentina quedó afuera con Bahamas jugando en Argentina. Bahamas que se reforzó con todo el CNBA. Los que se están tan clasificados. Australia, Canadá. Canadá... Canadá le tengo mucha fe. Sí. Canadá le tengo mucha fe. De hecho, le sacó el bronce a Estados Unidos en el último Mundial. Estados Unidos no era ni por razón por lo que es esto. Ok. Francia, Alemania, Japón. Serbia, Sudán del Sur y Estados Unidos. Esos ya están clasificados. Serbia, bueno también. Serbia tiene a Jokic. Con Jokic. Y en Llovenia tiene a Donchich. Sí, pero en Llovenia no está clasificada. Y de hecho, no sé ni si juega el repechaje... Esas tienen un jugador nomás. No, no tienen un jugador. No tienen un jugador. Bueno, pero... Jokic pasó lo. Es el mejor por escándalo, no es el único. Ah, pero hay más NBA en Serbia. Y Bogdanovich, por ejemplo. ¿Y el feo de 22 años este, que robó los dos libres? Es que es muy feo. ¿De dónde qué pagué? ¿Cuál? El feo de 22 años que parece que tiene 40. ¡Ah, sí! Que sale en la película de Adam Sandler. Que tiene... Ah, Boban Marjanovic. Ese. Boludo. Es muy feo. El que robó los dos libres por gusto. Buenísimo. Yo cuando lo vi... Por las alitas de pollo, gratis. Pero no tiene 22 años. Tiene 22 años en la película. Ah, claro. ¿Cuándo? Tiene 35. ¿Cuándo lo vi jugador de la película? Es Servio, es Servio. Ahí está. Es Servio, bien metida. Ah, bien. Ah, lo que sé yo. Ah, increíble, increíble. Esto es Bienvenido a la Naranja. Tica a la Naranja. Boban. Es muy gracioso Boban en sus redes. Cada tanto le invitan a escuelas, viste, a exhibiciones de básquetes, lo que sea. Y primero, tipo, se la pasa a los nenes ahí para que tiren y no sé qué. Y de repente se la pasa a los nenes y baila en caja tremenda tapas. Se toma el fe. No, pará. Medio riesgoso lo que hace, igual o no. Porque no es que iban ganando por 70 puntos. Estaban cuatro minutos. No cambiaba nada, no cambiaba nada. No cambiaba nada. Ganar o perder para los Houston en ese partido. Ah, ok, ok. Y a la gente le dan a listas gratis. Claro. A todo el... Pasa mucho en la NBA. Una vuelta pasó. Una vuelta pasó que una pizzería en Filadelfia, cuando Filadelfia no le ganaba a nadie, antes de arrancar la temporada dijo que cada vez que Filadelfia ganara un partido jugando de local, esa noche había dos por uno. Ok. Y ponele que en 15 partidos Filadelfia había jugado 10 partidos locales y había ganado uno. Entonces cambiaron la regla. Cada vez que Filadelfia pasa y los 100 puntos pisa dos por uno. Ok. Ya daba igual. Se arman mucho esas promos. Este, bien, muy bien. ¿Vos vieron el penal de un jugador de Sazuna? No lo puedo mover, pero... Ah, horrible. No, no, no. Borralo a la mierda, amigo. Nunca vi algo así. Aparte de la hora, boludo. Sí. Nunca vi algo así. Borralo a la mierda. Sí vi, bueno, la de... La de Icardi, es que la pasa cuando estoy en la guerra. Ah, sí. Eso también. Si un uruguayo juega en los Sazuna, ¿viene a shopping y nadie los saluda? No. Si un uruguayo juega en los Sazuna, ¿viene a shopping y nadie los saluda? No, 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 no. Bajo ningún punto de vista. ¿Tipo quién? Si es lateral. Si no juega en un uruguayo en Uruguay, juega en los Sazuna. Bueno, está, pero es el chengue. Está re tranquilo. Pero hizo historia de otra fuerza. Chengue juega nacional. Para vos estás diciendo a alguien que sale inferior de acá y se va a los Sazuna. ¿Te sale inferior de Wanda o los Sazuna? No, no, no. Viene con 25 años de shopping acá. Ah, no, no. Ni en pedo. Si no juega en un uruguayo, no, no. No, cero. Cero. Cambio de tranquilo. No hay posibilidad para mí. Pero... Si amo el fútbol, lo conozco. Pero, por ejemplo, hay más chance de que lo conozcamos si juega en Huracán de Parque Patricio que en Osazuna, boludo. Sí, es verdad. Sí, ni más lejos. A Huracán igual no es igual. A Cócaro le conocemos toda la cagra. ¿A quién? A Cócaro. ¿Pero porque yo no lo conozco a Peña o no lo conocemos? Bueno, también, sí. Yo me lo encontré a los pocos días. ¿Y qué te dijo? Es que pasa que no le pregunté por eso. ¿No tomás en Huracán ahora? ¿Dónde estás? A Estados Unidos. A Toronto. Sí. Hice un gol hace poco. Le pregunté por otra igual. Porque pasó que ese penelador Torque y a los dos fechas o una fecha, Torque estaba empatando dos a dos con Deportivo Maldonado al Francini. Minuto 95, habían agregado cinco. Y va el carquero a buscar el cabezazo del área rival. Y lo embocan Deportivo Maldonado al contra. El vasquito, se le dio en el Francini. Exacto. Y entonces le pregunté a Cócaro qué carajo había pasado. La respuesta fue extraordinaria. A Olása lo ve en un choque. Son las cosas que tiene Torque, me dijo. Ah, pero Olása juega en Boca, Joaco. No, Olása juega en Boca. Claro, con nada, flanco. Juega en la selección con unos minutos. Che, claro, hoy juega Nacional. Sí. Ocho y media. Ocho y media. Juega Caruso. Francini. Juega Caruso, claro, claro. Me gusta Caruso. Bien, 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 bien. Yo te digo la verdad. No me haces tres goles, ¿no, Caruso? Claro, todo bien con Caruso Nacional. Hoy tiene que hacer tres goles. Tres goles tiene que hacer Nacional hoy. ¿Cuál es el equipo? ¿Sabes, Toto? No. Juega de Guerra, juega de Banito. Cairus. Juega de Luz. Ah, y lo otro que escuché hoy de mañana, que mañana deuta Randal en el primero de Peñarol. Ah, felicitaciones, Andy. No vengo mañana. Felicitaciones. ¿Pasa a la cancha? Dale, dale. ¿Contra el que jugamos? Es Randal. Torque. Copa Uruguay. Ah, en el centenario, sí. Voy. ¿A qué hora, eh? Me chupa la pija el Copa Uruguay, verdad. Sí, sí, no. Hay que ir, hay que ir. Hay que ir, sí. Sí. ¿Y la final con Defensor, eh? Sí, pasamos a la oficina de scouting deshonesta inglesa esta. Que le compra a Juega Nacional y se lo deja seguido dos años. Orihuela está en Bolívar ahora. ¿Contra quién jugás, perdón? Pero Bolívar es parte de él. Contra una oficina de scouting que le compra a Juega Nacional y se lo deja seguido dos años. Pero, pero, ¿qué equipo? A Renzo Orihuela, que lo compraron por dos millones y lo dejaron dos años seguido a Nacional. Qué raro. Ya, una pregunta. ¿Por qué es que lo dejan seguido? Seguí, seguí ahí. Qué raro. Seguí, seguí. No, pará, pará. Porque también. Seguí, seguí. Hicieron un show de luz en ese terreno. Cuatro a cero en el primer tiempo. El novio de Antolima hizo tres goles en el primer tiempo. Dejá, hermano. Dejá pasar. Ya no, ¿eh? ¿Eh? Ya no. ¿Tenés razón? Ya no, ¿qué? ¡Lam! ¡No! ¡Se está soltero! Está soltero Juan Ignacio Ramírez. Pero pará. ¿Qué tanto lo pueden confirmar? 100%. Perfecto. Che, qué frío, ¿eh? ¿Qué? Está frío. ¿Llueve o no llueve? ¿Por qué? No tengo idea. Yo sigo órdenes. Yo sigo órdenes. Ah, viene hoy alguno que pasó. Mirá vos. Qué bombazo que me estoy moviendo. Ani Barleto. Me está jodiendo. Enfocá a mi canal. Vamos a hablar. ¿Cómo son? Animate a decir. Incomodísimo. Ella puso algo en su Twitter. Sí, yo no entendía comunicado mucho. Pero no quiero ni meterme en ese tema porque me incomodo. No, no, no. Vitales. ¿Cómo es, tío? ¿Sos pelotudo? Ove, ove, oye. El intruso. Buenísima cortina, ¿eh? Qué lástima. Por igual estaba en el Palermo, ¿sí? Y ahora está en Bolívar. Me pasaron la data que buscaba. Mi amigo Néstor siempre tan atento. A ver, Néstor. Me pasó cómo se van a jugar los repechajes olímpicos al Vasco. No lo voy a contar porque le chupo un huevo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Gracias, Néstor. Tranquilo, Néstor. Chupame los dos huevos, Néstor. Buenísimo. No, pero no este, Néstor. No este, Néstor. ¿No viste el video? No. ¿Qué dice? No, boludo. ¿Alguien me lo puede buscar y me lo pasa? Me acaba de llegar la data que estaba buscando. Juan Ignacio Ramírez, vecina Beltrán, de Gran Hermano. ¿Me acaba de llegar? ¿Me acaba de llegar? Cortá la música, cortá la música. Me acaba de llegar. Ya te olvido. Ah, por favor. Alguien que me pase el video de Néstor, boludo. Necesito verlo. Voy a poner. Chupame los dos huevos, Néstor. ¿No lo viste, Lali? No, ya vengo, ya vengo. Es un segundo. Es muy corto. ¿Vas para abajo? ¿Eh? ¿Vas para abajo? No, no. Voy a levantar en un segundo. ¿Hay censura desde adentro? Quiero con un cuchillo. Comeme los huevos, Néstor. Este buenísimo, buenísimo. Le voy a alegrar la tarde a quien no hayan visto este video. Igual vamos a esperar a Lali. Bueno, ¿cómo estuvo tu día facultativo, Santiago, Lima, Club Atlético Peñarol? Que deje de llover la concha de su madre. ¿Te mojaste en la mañana? Sí, obvio. Estás loco. Porque tuve administración y el martes que viene tengo parcial. Uh, ahí se van a ver los pingos. Ahí se va a ver, no. Si no es changa. No es changa. Pero bueno, ya empezaste a estudiar. Le voy a imaginar. Le voy a imaginar que ya empezaste a estudiar. No, ¿cómo? Lo siento si faltan seis días. Cuando faltan 72 horas. No, no. Parcial de administración. Administración, sí. Pero la gran. Pero ¿cómo la modalidad? No te puedo ir mal. ¿Está complicado mismo o no? ¿Cómo la modalidad? ¿Eh? ¿Cómo la modalidad? Y no, te dan una review básicamente de una empresa. En una carilla vos tenés que analizar todos los conceptos de la empresa. Pero o sea, son preguntas abiertas. Voy, voy. ¿Tenés el video, Bello? Sí, pero vos tenés que plasmarlo. Veo el video, me tengo que ir un ratito. Claro, claro. No, siempre que son preguntas abiertas es más difícil. Uno siempre quiere un verdadero o falso. Claro. ¿Y el video vamos a ver? Y nada, el primer parcial es la semana que viene. Ahí veremos qué onda. ¿Hora? No, ocho de la mañana. Te van a deparar una banda el resultado, ¿no? Como una semana. Sí, sí, pero tranquilo. O sea, es en clase. Pero está, está. Veremos. A ver, la primer parada, ¿cómo lo vas? A ver, ¿qué me vas a mostrar? El de Néstor. Ah, sí. ¿No lo viste? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Marcelo, buen momento. Para mí es un gusto estar los lunes acá. Empiezo muy bien la peli, Néstor. Comeme bien los huevos, Néstor. Perdón. Vamos, Tanco Perrotas, tenés el micrófono abierto. Buenísimo. Les pedimos, por favor, que llegamos un poquito vivillos y apaguemos los micrófonos. ¿Este ahí te contestó? Es una clase. Es una clase. A la mañana. Un mamadera. Un mamadera que dice, para mí es un placer levantarme acá. Comeme los dos huevos, Néstor. Che, bueno, me van a... Dale. Qué pesados los viejos que van a dar para la clase. Dejate joder. Ah, por lo menos no puteo al profe. No, te esperamos. ¿Pero ve con los diez? Yo me voy, me los diez. Por eso. ¿Cómo se hace mañana y fue? Vení cuarenta. Sí, lo hacemos mañana, Pri. ¡No, flaco! La concha de tu madre. Hacen lo que dice el guión y se acaba. No les estoy preguntando. Ninguno de los tres ha hecho el guión. Pero si hacemos lo que dice el guión, tres y cuarto nos fuimos. No tiene nada bueno. Esto es Nachito. Un tipo que putea al profesor invitado. Me parece nefasto. ¡Pará, vikingo! Tenés un guión salvo y ayer le preguntaste al invitado si está volviendo o mirá fea. Vikingo, dale, boludo. No, vikingo. Hace más de dos mundiales que tenés pelo en los huevos, vikingo. Le hacés esa pregunta. Vos no podés cuestionar a nadie. Encima estás escribiendo con mayúscula e intercalado para darle énfasis a las palabras que estás poniendo en un chat de Twitch a las tres de la tarde. No. Vikingo, justo. No, encima los puntos suspensivos son dos. Ni tres, ni uno. Claro, eso es una barbaridad. O sea, no se sabe si la clase termina o si va a seguir. Sí, no, no. Dios mío. Vos, ¿puedo hablar de un tema que me tiene mal? Sí. Ya saben por dónde viene la mano, ¿no? Soy monotemático de acá hasta el 26 de abril. Ah, bueno. El kingo tuve de los Palmer, ¿no? Lo mataste. En este momento, en este momento a mí me gustaría saber. 5 de media. En la lista definitiva que estamos armando para el evento del próximo 26 de abril, hay 43 personas que dijeron que sí. Pero es bastante menos de lo que creo que va a asistir. Entonces me pregunto por qué mucha gente... Voy a repetir por si acaso alguno que recién se enganche. El viernes 26 de abril este programa va a celebrar un año al aire junto a todos ustedes que forman parte de este programa, indudablemente. Entonces el guarda con esto, con la vieja guarda. Ciudad Fútbol, el complejo que nos va a recibir en Malvin Norte para jugar el fútbol, para compartir una rica chorizada y hamburguesada. Y ahí no más. Pero nosotros para poder resolver algunas cuestiones logísticas, en caso de compra de panes, de hamburguesa, de chorizo, de condimentos, bebidas, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un aproximado de cuántos vamos a hacer antes de fijar el precio del ticket, que creo que va a ser económico y me tengo fe para que esté en torno a los 300 pesos. Pero está, no lo puedo firmar. Esa es la pregunta de la gente, lo que más nos inquieta. Bueno, yo creo que va a ser 300 pesos y hasta capaz que menos. Igualmente, si alguien no puede ir por temas económicos, se va a resolver. Porque vamos a fijar dos precios de tickets. Uno, el estándar y otro para aquel que pueda colaborar con algún otro que está complicado y en ese sentido ya tuvimos una gran experiencia el año pasado y por suerte nadie se queda afuera por temas económicos. Entonces, en el grupo de WhatsApp, W La Vieja Guarda, de hecho, Viking, te invito a fijarlo otra vez en el chat por si alguien quiere sumarse que todavía no se ha sumado, estamos averiguando más o menos cuántos vamos a hacer. En este momento hay 44 inscriptos. ¿Vos votaste, Totóa? No. ¿Vos votaste en el Santí? No, sí, voy a ir. Y bueno, pero ¿cómo sé? Estoy acá al lado tuyo todos los días. Pero yo no miro la lista de quién votó y quién no. Yo tengo que acabar un número. ¿Voy a ver qué yo llamo? ¿Podés votar, por favor? No te enojes, firme. Voy. Te hipercalentaste un, dos, tres. Ahí mandé el mensaje para que sigan votando. Entonces, en este momento hay 44 inscriptos, se van a sumar Santí, Totóa, Mica, ¿vos vas? Había votado, me hice putear al pedo. Mica ya votó, perfecto. Voten bien, poné, aparte. Estás lechando. No, no puedo votar. Pongo estoy y no puedo votar. Ahí sí, ahí sí. ¿Estoy? No, veo que aparecés y te vas. Ahí te fuiste. Ahí, pero no marcó el tic. ¿Qué pasó? Está raro esto. Voten bien, gente. Voten bien, que después nos arrepentimos por cinco años. Bueno, no, voten bien, que cada uno diga si puede ir o no puede ir. Pero, nada, eso. Dale, ¿vos quién manda el link del chat acá al Twitch? ¿Por qué la gente saca la credencial este día? ¿Qué pasó? Son idiotas. ¿Pero qué te multan si no la sacaste? Claro, tenés hasta determinado tiempo para sacarla, y si no la sacaste, multan. O sea, no podés votar. Y si no votaste, como una multa. Pero de abril a diciembre no se puede sacar. Sí, pero la gente estará. ¿Qué pasa por último día? ¿Por qué el último día era ayer? Si la lecías son en diciembre. Porque, bueno, no sé, ya no sé. A la internazona de mayo. Ah, la internazona. La internazona de mayo, fin de mayo. Claro, por eso. No, Cami, vos tranqui, que Luma ya confirmó que viene. Anto, vos tenés que venir. ¿Por qué no estás, Anto? Bueno, no sé, ahí están hablando las chicas del chat que se están haciendo el aguante para poder venir todas juntas. Sofi me preguntó si podía venir. Le dije, ¿cómo podés? ¿Te diviertes? Sí. ¿Nani? También. ¿Te invitaste? O sea, ¿la invitaste? No, te digo, no, pero le digo. Si quieren, están todas invitadas. Y las novias de ustedes también están todas invitadas. Y si los novios de ustedes también están todos invitados. Los novios de ustedes. Pero bueno, nada. Yo pensé, la verdad, pensé que íbamos a ser 100 esta vez. Y pienso que no llegamos a eso. Estamos a tiempo, güey. Me calienta. Yo estoy muy enojado, como por ejemplo, con mis amigos Jesús y Sebastián. Mentira, Jesús, Sebastián y Néstor, que son dos personas distintas. No votaron. No están en el grupo. Pero van. Y están cagados. Forman parte de la vieja guarda. ¿Por qué están cagados? Porque dicen que podrían ser el padre de muchos los que van a estar. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada. No tienen que jugar al fútbol para venir. Pero para mí hay mucha más gente de la que vos estás contando en la lista esa. Ponen el Gabo, viste, que hay los dos amigos de Gabo que miran el programa. No están en la lista ni a palo. Miran el programa. Bueno, pero ¿cómo hago yo para calcular, Santi? No, pero van a ir. ¿Tengo que tomar una referencia? Claro, obvio. ¿Tengo que tomar una referencia de algo? Sí, sí. Oh, estás haciendo todo creencia. Para mí van a ir 100 personas. ¿Vamos a llegar a 100? Sí, sí. La idea es tener por lo menos dos cachitas de fútbol 5. Y después establecer un sistema de campeonato para jugar dos horitas al fútbol. Mientras se cocinan unas ricas hamburguesas y unos ricos chorillitos. Y quedarnos ahí hasta las 1, 1 y media de la mañana. Donde aquellos que sean mayores de edad están habilitados a llevar sus bebidas alcohólicas. Por supuesto el ticket no va a incluir nada que tenga alcohol. Mucho gusto, una rica verga. O dijiste chori nomás. Me mató la gracia porque dijiste chori nomás. Así que nada, eso. Qué lindo fútbol 5. Dale, en serio, tengo que empezar a resolverlo. Porque si no, Mika la semana que viene se va a enloquecer y yo no quiero que Mika se enloqueca. Ah, claro, quedan 10 días. Y por eso. Es el viernes de la semana que viene. Estamos ahí. Yo el domingo voy a armar un fútbol 5 con la gente de mi stream. Hoy voy a alquilar la cancha. ¿A qué hora? A las 6. Y hoy de noche voy a hacer una especie de... Buscarle la vuelta para ver quiénes son los que van. Pero eso te voy a decir. Ahí está, ¿cómo vas a elegir? Ponés la página de Nightbot, ponés que pongan una palabra y te va a tirar nombres. Al azar y ponés que los suscriptores tengan más chance. Ah, es buena. Es buena. Ponés que los suscriptores tienen 3 veces más chance. Es buena. Bien metida. La abuela te va a tirar al azul. La abuela te va a tirar al azul. Claro. Y ahí ponés. Es buena. Te voy a jugar al fútbol y... Pinta. Así que el sábado voy a alquilar. Quiero alquilar el domingo. Una cancha que tenga cámara y después el domingo de noche reaccionarlo. La que tiene cámara es la de frente al Nuevo Centro. No la ubico. Te dan la grabación. Pero me sirvo, estoy cerca. Te dan la grabación al toque de frente. Quiero fútbol. No, quiero fútbol se llama la app. Sí, se llama igual la cancha igual. No, se llama Quiero fútbol. Sí, te dan la grabación al toque de una hora. ¿Y se ve bien? Y se ve en la cámara arriba. No, es hermosa la grabación, pero te la dan. No, después no sé qué otra tiene. El galpón si tuviera esa idea. Qué pedazo de cancha. El galpón. Enfrente a mi otro y la burro. ¿Tu otro y la burro? Al cuatro. Ah, claro, el galpón está enfrente. Sí, sí, sí. Pero son muchas canchas, ¿no? Sí, son como ocho. Tremendo complejo. Y hay cancha de páel. Y cada vez hay más. Ahora cancha de fútbol siete también. Pusieron dos afuera. Pará, la de Charrúa está de más también. ¿Cómo se llama? O Guaná. O Chaná. Ah, para mí son las... Maracaná, ¿no es? El patio. El patio. El patio está de más. Pero hay una que se llama Maracaná, que es por ahí también, creo. Maracaná está soriano, sí. Ahí va. Muy amarillo. Igual está dura. Son muchos los jugadores, ¿no? ¿Al fútbol? Sí, hace un mes. Ah, no tanto. Pero Maracaná está durísimo. ¿Querés ir el domingo? A saquen un... A juntar unas patas. Está bueno el cinco tuyo contra el cinco. Eso, saquen un stream contra stream. Es bueno. Pero no vale elegirlos. Al azar tiene que ser. Es bueno. Porque Santi se arma con el equipito con sus amigos y Totóa va con los cinco del chat de... Llego cinco del azar y no, ¿qué? Ya está. Y que todo... Y bueno, pero igual... Puede pasar que un mancha juega en el stream de Totóa y un bollo juega en el stream de Santi Ká. No, porque ya iba a decir, remera, 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 pero después me di cuenta que no necesariamente. No, pero sí podemos llevar tipo uno remera azul y otro remera verde con él. Para diferenciar. Está lindo, ¿eh? Es más, está pasando una cancha de siete. Me gustó la idea. Está pasando una cancha de siete. Me gustó la idea. Me gustó la idea. Está pasando una cancha de siete. Y juega más gente. Sí. En el puerto hay algunas buenas. Sí. No, y en el galpón también. Pero a la aire libre. Sí. A ver, de día. Tipo a las seis. Ah. Es que no está muy de noche. Es un planazo, ¿eh? No, si no, no se ve nada. Es un planazo. Está buena. Es un planazo. Si la hacen en un horario en el que puedo, que no sé ni cuándo puedo, me rimo. En la Sassi. Y está lindo. Once contra once. Está lindo. No, se juega de costado. El Palermo también alquila. ¿Alquila? Sí. Ah, sí, a lo ancho. Pero ahí es golero y siete, creo. Las ligas que juegan en el Palermo a lo ancho juegan golero y siete. Ocho en total. Lo relata Lali. No te da. Si puedo, ¿cuánto hay? Claro, pero un fin de semana te matamos, ¿no? No, el domingo está todo. ¿Te pasa que vos no podés ratar si tiramos con un celo? Si tiramos con un celo, no podés ratar. Es una compa, es imposible. No, hasta que llevas al vello. ¡Pah! ¿Vello? ¿Hacían tremendo? ¿No, vello? ¿Cuándo hay? Cinco palos. Uno. No, la tala gordona el vello con cinco palos. No se levanta la ciencia el vello con cinco palos. No pone despertador. Claro, no pone despertador o cinco palos. Claro, pero hay que hacerlo bien. Con un celo, no. El yach es bueno. Este domingo toca a Trotsky en el cosquín, dice. Máximo, fuerte respeto a Trotsky. Yo qué sé. Igual, qué quiere que diga, ¿no? Está bien. Mucha suerte. ¿Cómo se llama? El andante siempre se me va. Pelufo. Pelufo es el de Buitre. Los dos. Ah, es verdad. Es el hermano. Y el asado para el tercer tiempo, ¿quién lo hace? No, yo ayer tiré una joda. O sea, en el stream me manejaron y tiré un tuit jodiendo. Puse, voy a armar un equipo de fútbol en una liga amateur. Totoa Fútbol Club, ¿quién está? Como cien comentarios. Gente que me habló el privado. Gente diciéndome tipo, yo hice inferiores de acá, no sé cuánto. Yo quiero jugar. Bueno, la vez que dijimos lo del once contra dos en la Sassi, que trataba largo. Arrancaron a tirar, a unar TCB. Y podríamos hacer eso. Pasa que ahí se puede pasar para la violencia. No, si lo hacemos dentro del programa. En el marco de la comunidad. En el marco de la comunidad. Nacional contra Pinarol. Yo no sé si quieren hacer contra Pinarol. Capitanes, si eligen al azar, por apariencia. 22 jugadores y dijimos. Sí, alguno más por suplente. Sí, 30, 30. Porque va a matar aire. Pero 90 minutos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Hablamos en serio. En una cancha de once. Bueno, pasa que... ¿Jugaríamos once contra once o jugaríamos más? Once contra once. Más ya es cualquier cosa. Sí, la línea universitaria juega once contra once. Ah, igual te piensas un pique de punterete. Sí, como volvés, ¿no? Cambios ilimitados y sin autorización. O sea, como el full shawl. Sí, quizás. Salí. Cuando salís vos podés entrar al otro, punto. Obviamente no puede ser en el momento en que la pelota está ahí, ¿no? Claro. Sale. Sale, va a salir, va a salir. Mica, tenemos sed. Porque posta eso es un eventazo. Eso es un eventazo. De mil viewers. Eso es un eventazo. ¿Le van a entrar a sed mañana? Ah, bueno, también. Sí, va a ser mañana. Bueno, hoy. ¿Cuándo van a entrar a sed? Para organizarnos mejor. Como vos quieras. Nacho no dijo que tuviéramos sed hoy, pero... Bueno, hoy tengan sed. Hoy tenemos sed en dos. No, es un evento de mil viewers, en el Nassassi. Sí, y en vivo metemos 400 personas al estadio mirando. Boludo, si es de mil viewers, consigan un sponsor y lo hacemos. Y bueno, es eso. Pero está, alguien me ponga guita. Fútbol 11 en el Nassassi. Eso de Camilito. Jefe. Igual está en el Prado, ¿vos decís que la gente va? Obvio. Pero más que invierno a la siente, no. Pero el Palermo no es mejor. El Palermo más centro. Ah, sí, el Palermo más centro. Ah, el Palermo. A mí me queda mucho mejor el Palermo. Pero el Palermo no es un viernes a las 7. Y preguntamos. Arreglamos. Ah, ¿cómo qué? Un viernes a las 8, 7, 9. Igual un jueves vuelo también. Sí. Un viernes mejor. Pero un viernes es pasado. ¿Vos podés darle un viernes a las 7, 8? Difícil. En esta época del año es difícil porque arrancan los playoffs a la hora de la liga. ¿Y cuándo podrías? Lo mejor sería un domingo que no juegue ninguno de los dos grandes en horario semi-nocturno. Tuvimos el pasado. No, tenemos este. ¿Este? Este domingo no juegue ninguno de los dos. ¿Eh? Vamos a hacerlo. Nada, pero acá el domingo no te da... ¿Qué no? ¿Qué te dio eso ahora? ¿Armar la superproducción que querés armar vos? Dos tubas de corleto. Hay un festival de música medio grande. ¿En dónde? A Isador. ¿De quién? Que toca Trotsky y eso. Uno muy conocido. Sí, que viene de Argentina. ¿En Palermo? No, en la zona. El CR. Ah. El CR, etc, etc. Yo creo que igual no nos afecta nada a nuestra audiencia. ¿No? ¿Vos sí que no? No, yo creo que sale igual el evento. Che, pero perdón, una pregunta, Miki. No tenemos esta sed. ¿Teníamos sed de eso o de otra cosa? Yo te iba a preguntar. Otra sed tenemos. ¿Qué? K-Wave. No, no. Y bueno, entonces mandó cualquier cosa. Ah, ¿cómo está el productor? Sí, dijo eso, pero mandó otra cosa. No, eso está. ¿A quién le hago caso? ¿A su palabra o a su guión? A mí que tenemos sed mañana. Es otra sed. Ya no, hija, tenemos sed mañana. Tenemos sed mañana. Igual con la duda tengo sed hoy también, pero porque tengo sed. ¿Pero otra sed? ¿O es esa sed? Hace una hora y media pedí un cuchillo para el kiwi y no me trajaron nunca. ¿Por qué es tu mensaje? ¿Y tu cuchillo? ¿Qué es tu mensaje? ¿Es tu restaurante? ¿Y el plato? No, pero lo que yo estoy plano. ¿Eh? ¿Qué más? No. Mozo, mozo. Y un plato para no suciar. Mozo, mozo, el pollo está re caliente. ¿Y cómo se dio cuenta? Pues me quiso dar un beso. A ver si alguien en el chat se ríe más de lo que se ríe el vello. En la décima queda el sábado libre, no domingo. No, pero en tres días no podemos organizar eso. Para mí. Sí, no. Esa es locura. Pero, Bello, ¿vos cuándo podés? ¿Podrías un domingo a las 8 de la noche? Te matamos. Si no hay brasileirao. Un domingo, sí, pero este justo no. Pero en otro domingo, sí. ¿Y fecha 10 cuándo es? Falta poco, pero fecha 10. No tengo idea, no tengo idea. Primero estamos a organizarlo del 26. Después vemos. Una pregunta, Bello. Tremendo. No tenés por qué responderme. Pero, ¿cuánto cobra Vertical Media por montar un stream así de la nada? En un evento de tres horas, ponele. ¿Tenés un presupuesto más o menos o hay que ver el tipo de despliegue? Y depende de que sea. Porque, ponele, depende si es algo deportivo, si es algo muy corporativo, yo qué sé. Si es para una marca, sale bastante más. Depende. Si es para la familia. Claro, se puede hacer, o sea, yo que hice el básquet, esto, que es anticapio de pena. Ah, ¿lo hiciste ahí o lo hice yo? Lo hice yo. Y, está, ahí, obviamente, pasé un presupuesto teniendo en cuenta que era algo movida para Twitch Uruguay. A Pulmón, claro. Y, está. Y consigué un sponsor y se hizo. Perfecto. Pero no es lo mismo que si me llama X marca que está. Obvio, 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 obvio. ¿Hay muchas haciendo lo que haces vos? Hay algunas. Yo tengo otro. Algunas empresas grandes. Más, 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 ok. Sí, como con mucho equipo, viste, que tienen eso. Ganan en eso porque tienen mucho equipo. Sí, yo conozco otras dos ahora que pienso, aparte de Vertical. Bueno, la que hizo lo de Albion. Una que eligió lo de Albion, y la otra fue la que hizo aquel Fútbol 5 de chaleco sin chaleco de Supermacho. Ah, sí, también. Esas son las tres que yo conozco. ¿Es clave tener muchos equipos? Y cuanto más equipo, más gente, más recursos, más fierro, más todo, ¿no? Más grande. Podés agarrar cosas que se superpongan, viste. Claro. Podés agarrar tres streamings y si tenés muchas cosas, mandás equipos y gente a todos. Claro. Che, el kiwi, bien pelado, la verdad. Sí, ¿no? Pero no se pela. ¿Con cuchara no se puede? Obvio que se come. Se parte al mes y se come con cuchara. Bueno, hombre, bueno. Pasa que yo no sé pelarlo, así como lo peló Totó. Sí, lo peló muy bien, la verdad. Muy bien. 10 de 10. 10 de 10. Bueno, ¿qué más, Cap? Dale. Gol de Totón al Barça. Hizo un gol a la piña. Mirá. Barça 1. PSG 0. El PSG, basta de Mbappé en el PSG. PSG? ¿Cuándo se va a ir? Sos el mejor jugador del mundo, andate, hermano, ya está. Espero que este junio, ¿no? Este junio queda libre. ¿Habrá en dos meses? Sí. Sí. Y bueno, me gustaría que salga Ugarte también del PSG. Ya. ¿No juega? No, no está jugando. ¿Y a dónde se puede ir? Y un paso para atrás, podría ser... ¿Un Aston Villa? No, no sé si están para atrás, ¿eh? Yo todo lo que sea Premier lo tengo un poco demasiado bien considerado. Un paso para atrás del PSG. ¿Ugarte no está ni en el banco? Ah, sí, está en el banco, perdón. Está jugando poco, sí. En un momento era crack y Luis Enrique le va solo para adelante. Sí, bueno, cuando empezó. ¿Y qué pasó? ¿Pinchó él o...? No sé, no lo está usando, está usando más a Vitinho ahora. Un Milan, Italia. Ah, ponele. Eh, no sé si retroceder tanto, ¿eh? Sí, no, no. A ver, el que se lo lleve se va a tener que llevarlo seguido y pagarle el sueldo, o sea. Va a tener que ser un cuadro que tenga plata. Para pagarle ese sueldazo del PSG. ¿Se irá? ¿Él? Él tiene que jugar, ¿no? Él tiene que jugar, tiene que meter los años, tiene que jugar, sí. Y capaz que un... Capaz que la Copa América le puede cambiar los planes, porque si la Copa América la juega muy bien, alguien se interesa en él, o si la Copa América le va mal... Lo que pasa es que claro, el PSG es como... es de los grandes de Europa, pero de una liga de mierda, entonces, ¿dónde lo considerás? Y tenés cinco partidos al año que son los de Champions, ¿no? Cinco partidos en los que te ve el mundo. Ahí sí. Claro. Y un Lazio con Vecino. Un Lazio podría ser un paso para atrás, sí. Interesante. ¿Un Atlético? Pero no sé si el Atlético le va a pagar el sueldo que le cobra el PSG. Está, pero el Lazio es menos todavía. ¿Ponele un Tottenham? Un Tottenham sería muy bueno, sí. Es mejor que el Camila, ¿no? Está Pierre-Emir Hoy, de Dinamarca. Sí, y Bentancourt. Sí. Este... Roma con Dybala. La Roma puede ser. La Roma tiene plata y... No, y si no, un poquito más abajo en la Premier, no el Tottenham, pero yo qué sé, un... Crystal Palace. ¡Ah! Claro, Huarte puede resignar plata también, sí. Puede resignar parte de su sueldo. Si alguien lo llama y lo convence que va a jugar todos los minutos. Él necesita jugar. Y bueno, Papi y Albi va a tener que hacer un llamado. No, Manja. Me va a pagar el pasto. Manja, Manuel. ¿Sí? Manja, Manja. Casi lo traemos, boludo. ¿El Leverkusen se va a sostener o va a...? Nada. No, la van a meter todo. Frippong se va a ir al Barça o al Madrid, ¿no? Sí. El lateral derecho es Frippong. ¿Y Xavi Alonso? Xavi Alonso, sí. ¿A dónde va a ir? ¿Al Liverpool, al Múnich? Y él está esperando por el Liverpool. Aparte, él jugó ahí. Claro. ¿Y el Múnich? No creo que sea atractivo ir al Múnich para él. Se cae pedazo el Múnich. Él le quiere competir. Y va ahora que ganó una liga con el Leverkusen. Claro. Va a querer ir al Liverpool porque encima se va a ir Klopp. Xavi Alonso. Igual el Liverpool sonaba... Sí, jugó el Múnich. No jugaron al Leverkusen, jugó el Múnich. Claro. Xavi Alonso. Ah. No entendí mal. Al Liverpool sonaba el que fue entrenador del Bayern. Nadia, este man. Ay, no me acuerdo. No puede ser. O el que fue a la selección de Alemania. No me acuerdo. Era antes. El que gana el 2020, que era un enfermo. Gallardo no va a volver a dirigir fútbol nunca más, ¿no? Flick. Hans y Flick. No, pero el atijí. Ah. El atijí. El atijí. El atijí. Fútbol de Madrid. Perdió todo lo que jugó. ¿Que fue mal? Todo. Demoró mucho en decidir Gallardo. Porque lo quiso el Mónaco. Se comió cuatro. Con el Alidal el otro día. Es verdad eso. Lo quiso el Mónaco, dijo que no. Lo quiso Sevilla, dijo que no. Sí, ser lindo. ¿Qué cuadro lo querría ahora? Y ahora mucho menos. Que ese estatus que tenía ya lo perdió. No creo. Sí, sí, sí. No creo. Sí, ya no es un técnico de Mónaco. Sí, que no. No. Está Santi, sí. Yo siento que en Arabia, ni aunque te vaya muy bien, ni aunque te vaya muy mal, te vamos a ver lo que te hiciste en el fútbol, de verdad. Pero hace dos años y medio que no labura. ¿Qué? Perdió la... Sí, vas perdiendo. Vas perdiendo la de estatus. No sé. Sí, en un momento... O sea, Broly. En un momento era el técnico para el Barça. Broly, desde el Mundial no hizo nada, pero se deterioró. Sí, está devaluando. Sí, sí. Todos los días se devalúa el Broly, por no conseguir cuadro. ¿Es así? Sí. Todos los días se devalúa. Ahora puede dirigir a la Universidad de Perú. Antes se podía haber ido a... Para Anubio estaba sonando el Guti. Darío Rodríguez. Coito sonaba para el Sub-20 también. Como toda la vida. Sonaba para el Sub-20 Victorino, Abreu. Sí. Coito. Todo nacional. El Flaco Fernández. Danubio ahora juega el fin de semana con... ¿Con quién hoy juega, Danubio? Pero hasta era mejor que Gallardo agarre el Sevilla y le vaya mal, que se vaya a Arabia. Danubio cerró largo. ¿El Jardines? Sí. Sí, por las que no saben, anoche Danubio comunicó la salida de Mariolo. A las 11 de la noche. Y la verdad es que no juega nada. Igual no lo juega con un interno ahora. Interino. Ahí va. Y no sé, porque tiene copa la semana que viene también. J.M. Olivera. ¿Qué juegan? Acá con Paranaense. Acá con Paranaense. No es el partido, ni qué hablar. Pero si logras sumar, es... Sí, un empate creo que te lo firma cualquier. Es más importante que a Meliano no le gane a Zuliano. Creo que ese partido va a Paraguay igual. Leí Darío Rodríguez. La idea es cerrar hoy el ET. Igual Darío Rodríguez, boludo. No, no, no. A Meliano va a jugar a Venezuela la semana que viene. Hoy no va a jugar a Venezuela. Que dirija Santería, Báez. Que no gane a Meliano en Venezuela. A Meliano en Venezuela. Y seguramente gane. La verdad que la semana que viene, Nacional... ¿Ya la semana que viene hay partidos? Sí, Nacional, ¿cómo es? Está chila. ¿Acá? Sí. Jueves, ¿es eso? No, cuarto. Mirá, yo te... El 24. Acá lo tengo todo. Acá te digo todo. Acá lo tengo todo y te digo lo que pienso. ¿Qué es el 24, eh? El martes juega Liverpool-San Lorenzo. ¿Martes qué? Martes 23. A la misma hora que Atlético Mineiro-Peñarol. ¿Ya? En Brasil. El miércoles juega Danubio-Atlético. El miércoles juega Nacional-Atlético-Atlético-Atlético-Atlético-Atlético a las 7 también. ¿Miércoles 24? Miércoles 24. Juega 25-Nacional con Racing de Paraguay. Pienso que esta semana que viene se definen muchas cosas. ¿Para Nacional a las 7? Liverpool-San Lorenzo es la vida por lo menos para sumar y mantener la división del presupuesto Peñarol la tiene muy fea no es el partido más importante hay que ver más importante saber qué pasa con Rosario central jugando en Venezuela que es a la misma hora no, dos horas antes para Peñarol Rosario no puede ganar si empatan sería un lujo si empatan por qué? porque empatar en Venezuela si nosotros vamos y ganamos a Venezuela Danubio Atlético no es el partido de Danubio pero si es la fecha en la que Ameliano visita a Zuliano a Venezuela Nacional Táchira descuento que le tiene que ganar y van a jugar el mismo día el mismo día es el mismo día, si a las 9 de la noche Libertad River en Paraguay si Nacional mete la victoria con Táchira y River le gana a Libertad Paraguay ya el bolso queda muy bien encaminado si Nacional gana y River gana mantener los 3 mantener los 3 ventajas mantener los 3 ventajas y queda un partido menos River 9 y Libertad 3 y después Racing en Paraguay donde logre sumar contra Nacional da un lindo paso ese es el panorama para la semana que viene si Nacional tiene que ganar contra Táchira acá tratar de por lo menos empatar con River acá que sinceramente no me parece algo imposible y ganar por lo menos uno de visitantes de los que queda si es posible sumar 4 de visitantes de Zay lo que queda está muy bien se firmó Recoba ¿no? termina el año seguro sí pero si vos le ganás a Táchira acá y a Táchira allá tenés 6 sumado a los 3 que tenías vas a 9 y empatá los otros que te quedan son 11 está bien no pero podés perder con River acá y no necesitas empatar en Paraguay podés clasificarte por goles incluso podés perder en Paraguay y clasificar por goles suponiendo que River hace los 18 ponele si pasan con 9 es para morirse yo hicimos 9-3 años y 10-1 años es para morirse si pasan con 9 sí pero en ningún momento en el grupo de Peñarol había un Táchira hasta con 8 boludo claro ninguno quisiera 18 tampoco porque la vida es una verga nosotros el año pasado hicimos 8 Peñarol lo clasifica no pueden pasar con 9 el año del 2011 ¿cuántos puntos hizo Peñarol? me mataste yo no sé si no hizo 7 u 8 8 me parece pierde con Independiente allá y acá el día de Quito o el club 9 dice Longo sí con el Guleman ah porque ganan o de Cruz gana Mendoza fase de grupo 2011 llega la última fecha clasificada pierde con Independiente el día de que se inaugure la bandera no tengo dudas Día Quito 10 peñaron 9 no sí Día Quito 10 peñaron 9 Independiente 8 o el Cruz 7 ahí está ganamos 3 perdimos 3 menos 5 de gola Bray hicimos 6 y no hicieron 11 pasamos 9 pero el grupo es muy parejo ¿qué miran? ¿qué andan? estaba mirando fechas fechas pasadas no me pasaron ahora en mayo empiezo las prácticas del curso ayer tuve prueba de biología y por suerte tenemos las prácticas en un club de avi y en una escuelita en una cancha de fútbol 5 y en esa cancha de fútbol 5 es a 3 cuadras o sea increíblemente de todas las canchas que hay de Montevideo me toca una súper cerca divino no tenía nada cerca relacionado al estudio de la escuela siempre me tuve que tomar a un iu y ahora estoy a 3 cuadras gozado así que está vas para tu gemi hoy Rami nada que ver con nada pero le pregunto porque no sé si le llevo la invitación ¿y las chances que te conozcas con guachín? nosotros vamos a ser con categorías desde la 2013 a la 2018 yo creo de la 2013 hay chances tienen 11 pero por tiktok me pueden conocer no por restream re chiquitos y después de 2018 ni en pedo ¿cómo nace gente? 2013 2018 esos guachos no vieron no sé no vieron Rusia no vieron claro no vieron River Boca en la final no vieron no sé no vengan a hacer las estrellas que ustedes nos vieron en el reloj de Australia en el 2002 ese es el partido que tenía que haber visto esa tanda de penales esa tanda no 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 eso 2005 2006 yo te hablo de cuando clasificamos en los goles del chengue eso fue una locura que fueron dos del chengue y uno de Silva el primero de Darío Silva y dos del chengue y Silva ¿cómo fue el accidente? ¿qué fue en 2002? no lo sé no mucho más adelante ya se había retirado yo pensé que se le había cortado la carrera no 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 ¿a quién le ganamos en 2002? él tiene un bar ¿en qué? acá ¿a quién le ganamos? perdimos con Australia y una cero allá y ganamos 3 a cero acá él tiene un bar pero aparte pero como el chengue perdió un acción del arco pero lo más increíble de esa jugada no es eso lo más increíble de esa jugada es que es un tiro libre peligrosísimo para Uruguay que había empatado 3 a 3 teníamos al chino recoban el equipo y se arma una discusión a ver quién patea y creo que termina pateando Pablo García ¿por qué? rebotan la barrera le queda ahí a Varela creo que hay que meter el derechazo saca a uno cobra altura y le agarra el chengue yo me dormí abajo de la lo digo con mucha culpa pero me dormí en el entretiempo mejor 3 a 0 el primer tiempo 3 a 3 empatamos pero qué pajar encima del primer tiempo y el chengue cuenta que lo más increíble que vio en ese partido fue que cuando Uruguay empata 3 a 3 los senegaleses mueven y revientan la pelota para el lateral a favor de Uruguay y tipo contra el corner como si fuera a jugar a Rabi ¿y pasó a Senegal? claro ¿pero en qué minuto hacemos el 3? faltaba ¿qué pasó entonces? Senegal y no y Dinamarca ¿y jugamos anotado contra? si pasamos ¿era posible o imposible? no me acuerdo pero te digo nosotros empatamos el minuto 88 empata el chino claro el tema es así arranca el segundo tiempo el gol del chengue 46 a los 69 Forlán a los 88 el chino ese es el panorama Forlán que tenía 22 años Forlán que tenía 80 exacto y Recova ahí era Dios estaba hablando del mundial 2002 Recova de 76 Recova ahí tenía 24 26 mira Senegal le ganó a Suecia 2 a 1 en octavos queda afuera en cuartos con Turquía 1 a 0 era para pasar semi Senegal a Suecia si 2 a 1 ¿Turquía juega semi con quién? ¿Querés saber las alineaciones de aquel Suecia? ¿Turquía no llega a ¿no queda tercero en el mundial? ¿o en cuarto? Cuarto pierde con Corea atajaba Hedman Melberg Jacobson no, no conozco no conozco no conozco Anders Benson si conozco Magnus Benson bueno no sé cuál de los dos conozco porque seguro no lo conocía Henry Clarkson y en el banco estaba Ibrahimovic entró de suplente a ver ¿qué otra alineación te gustaría saber del mundial 2002? ¿y Brasil qué hizo ahí? ¿Brasil sería campeón? ¿Pero semi con quién? Con Turquía 1 a 0 gol del Eduardo Ronaldo ah, perdíamos un semi con Brasil Brasil le gana 2 a 0 a Bélgica 2 a 1 a Inglaterra 1 a 0 a Turquía la alineación de Alemania la alineación de Alemania era Oliver Kahn Thomas Link Karsten Ramelow y Christoph Metzelder Thorsten Frings Berg Schneider Jens Jeremías Dieter Jammann Marco Bode muchos de estos ni me los acuerdo alguna vez en mi vida Oliver Neubil y Miroslav Klose Klose, claro del banco entraron Oliver Bierhoff Geralda Samoa Christian Siege pero eran tres cambios y estaba Balak en el banco Sí, pero Balak tenía ahí 10 años Y... Voy a apretar en Balak a ver si me sale la edad actual o la edad de ese momento calculo que me va a salir la edad actual Ahora tiene 47 y esto fue hace 20 años No, pero no te dices Sí, 76 No era tan guacho 26 No era tan guacho Este... A ver, mejores jugadores Mirá, Balak fue según Sofascore el mejor del mundial 7-97 El promedio Pero ese año lo ganó Oliver Kahn El MVP sí pero yo te hablo de las estadísticas según Sofascore David Beckham fue el que repartió más asistencia después de Balak Mirá Nazario goleador Fernando Hierro hizo dos goles de penal ¿Y cómo la vamos a ir a 2006, boludo? ¿Teníamos un cuadro para 2006? 2006 Que Recoba tenía 30 años Te digo el cuadro de Uruguay-Australia No, no ¿Cómo 30 años? Sí, Recoba tenía 30 años Era de 76 Recoba tenía 30, ¿no? 17 de marzo del 76, Recoba Fornay ya tenía 25 ¿Y cómo? Sarayeta, viva Lugano Lugano Sarayeta, ¿no? ¿Quién más? ¿El goleador Carini a vuelta? El Lolo Me arruinaron la vida Estoy buscando No, pero no teníamos tan buen cuadro ¿Vos podés creer que busco Uruguay-Australia y me sale partido de rugby, loco? ¿Qué mierda es eso, vos? Sofascore me pone partido de rugby Uruguay-Australia No me conoce ¿Vos podés decir todos los partidos de Uruguay en las Copas América del 2007 en adelante? ¿Resultado? Sí Ni en pedo Ni en orden Ni en pedo para mí Pero si querés lo hacemos Yo en el 2011 en adelante puedo, me parece No, en mundiales sí En el 2011 no me acuerdo La fase de grupo 2011 fue Primero Perú 1-1 Chile 1-1 México 1-0 Perú Argentina 1-1 Perú 2-0 y Paraguay 3-0 Sí ¿Nos jugamos con Taranay? No, pero en 2015 no me acuerdo Yo me mareo Me tengo más fe para la eliminatoria que para Copa América ¿Sí? Tipo, ¿cómo salimos con Paraguay en la eliminatoria para el 2006? Ponele Perú 2010 allá Para el mundial de Perú allá ganamos 2-1 No 2-0 1-0 perdimos ¿Eh? Mundial 2010 contra Perú allá perdimos 1-0 ¿El día que echan a Urreta? Me acuerdo No, me acuerdo eso Me acuerdo clarito que perdimos 1-0 y fue un pedazo de agua fría ¿No se fue cuando le ganamos 2008-2009? Sí, 2009 Y acá le ganamos 6-0 Hizo gol forlán hizo gol carlos buenos hizo gol el loco abreu Sí, que veníamos una derrota dura y la gente no fue nadie el estadio ese día Sí, me acuerdo No sé si no habíamos perdido Venezuela con Venezuela mirá que te digo una cosa así ¿Pero Urreta no jugaba en River en 2009? ¿Era jugar sesión ya? Colombia allá 2014 ¿Ganamos 1-0 con Valdeguren? ¿O perdimos 5-0 en Barranquilla? 4-0 ¿Entonces no va con un carajo? ¿Perdimos 4-0? ¿De día? Falcao 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 Uruguay-Perú Queríamos saber Después me acuerdo para el meteor a Rusia Suárez de costado en la lluvia ¿En qué? En Barranquilla Ah, el 2-2 Suárez lluvia lluvia mal El Cebolla primero y Suárez el segundo Sí, Suárez Ese gol más de Suárez imposible Sin ángulo La dejan muerta al lado del palo Colás Ahí me mandó el vikingo Mirá Chile allá 2018 Chile allá 2018 Gol de Cabani Gol de Cabani Pero perdemos Arrancamos ganando Gol de Cabani Que Cabani Los odiaba El chileno Se lo veo arriba En la secundaria de 2006 Se le hicieron Jorlar de la vida Versus Australia Claro Pero ahí hay una frase De Fossati Que es muy conocida Porque todo el mundo Le cayó a Fossati Ganamos 1-0 Pero todo el mundo Le preguntó a Fossati ¿Vos por qué lo pusiste De titular Si sabías que estaba Entre algodones? Y Fossati dijo En aquel momento Se jugaba con tres cambios Y dijo Si yo lo pongo de titular Y se lesiona Quema un cambio solo Si yo lo pongo desde el banco Y se lesiona Quema dos cambios Claro Pero ganamos 1-0 Iba a jugar sí o sí Iba a jugar sí o sí Bueno Era medio cuadro Ganamos 1-0 acá Roja Ronald Sí Ganamos 1-0 Y ayer perdimos 1-0 Fue en los penales Qué sastre ¿Cómo no vamos a ir a 1-0? Debe ser horrible Tener que volver desde Australia Quedando eliminado De la otra punta del mundo No, aparte dicen que fue La diferencia En el viaje hacia Australia Fue descomunal Que los nuestros viajaron En una avioneta Y ellos iban en una primera clase Tranquil Con pasaje Con todo lo que precisaban Y quedamos fuera por penales Desde ahí Salayeta Nunca más pateó un penales Creo ¿Erró? Sí Es una derrota de Temarca Al DT A los jugadores ¿Quién era también Que nunca dijo Nunca más pateó un penales? A Vincu A Vincu A Vincu Erró con Australia Para el Mundial El golero ese Bailarín Sí Le pegó al palo Qué horrible Qué momento de mierda Es verdad A Vincu la contra la Zora No patea 2023 No, no Él dice que no patea más En una entrevista le dice Pero algún día Tiene que patear Y si queda Y bueno Si queda El zaguero El arquero Y él lo tiene que patear Porque tienen que patear todo Hasta que se repita Basta de los futbolistas Peleándose por ¿Sabes cómo puede pasar Que no patee? Si el rival tiene 10 Y vos quedaste con 11 Hay uno tuyo que no patea Y no puede ser el arquero Porque si no patea No va a atajar Si lo excluís De los pateadores Tiene que atajar a un jugador Perfecto ¿Cómo queda ahí? No es negocio No es negocio Basta de las peleas De los jugadores Por partida de penales Basta Basta, basta, basta Un papelón Ah, sí, vergonzoso Pero pasé el otro día En un tiro libre de Rambla Sí Después no sé ni qué pasó De una arruinza No, boludo Si le van a pagar La barra que le va Porque se pelea Pero en el penal Pone, si vos vas dos goles Y hay penal Lo agarra que lleva Los dos goles Pero, pero, pero Obvio Además ya está con la La chispa Claro, ya lo tiene Ya está de buenas Está de buenas Algo que me haya perdido En mi ausencia No nos dio sed No sabíamos qué sed Si teníamos la U o la C ¿Qué sed era? Porque nos mareaste La cera Hay que leer No, no, no Lo vimos, lo vimos Pero La oralidad La oralidad Es completamente Las palabras Hay que leer ¿Cómo te fue la reunión? Bien ¿Sí? ¿Estás contento? Estamos bien ¿Se te paró un poquito el pito? Para ¿Qué dijo? ¿Qué tan es esa sida? Si se excita un poquito Eh Como, con mucho gusto No sé lo que sí Sea los ricas cosas O los ricas cosas Le pregunté eso ¿Sigan viendo o no? Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo con tranquilidad Qué grande Néstor Néstor es mi productor estrellado Carini Comemelo huevo Néstor No, estás loco Carini Carlos Diogo Diego Lugano Paolo Montero Darío Rodríguez Ah no Guillermo Rodríguez también Línea de 5 Furiosa línea de 5 Guillermo ¿Dónde jugaba? ¿En Europa? Pues no lo sé Eh Mitad de cancha Con Pablo García Gustavo Avarelli Mario Regueiro Álvaro Recova Y el Chengue Morales Esa fue la oncena de Uruguay Para jugar frente a Australia Procurando defender el 1-0 Conseguido en el Centenario Desde el banco ingresaron El Pato Marcelo Sosa Sí Marcelo Danubio Salayeta Sí Y Fabián Laristo Yanov No era tan buen jugador Igual del Dormund Podría pasar Fase de grupo Pasa que si Vas a jugar con línea de 5 Vas a perder Si vas a jugar a defenderte Vas a perder Guillermo Rodríguez en Independiente El canal que juega en el Madrid Ahí Boludo ¿Vieron lo que pasó ayer Lo que hablé con Totó a la mañana Lo que pasó con Independiente ayer? No Insólito 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 Yo me prometí ¿Sabes lo que me hice acordar? Al Nacional Atena de San Carlos Sí Me acuerdo Almorzando me prometí 2018 Cuidar mi vida Así que dirigía ¿No? Cuidar mi vida Y no ir tan a fondo con el tema No La cuestión es así Porque Todo lo que yo pensé Y lo que leí esta mañana La cuestión es así En aquel Nacional Atena de San Carlos 2018 Si Atenas empataba O perdía Descendía Y si Nacional empataba O perdía Casi que perdía el anual El empate Mataba a los dos Y se empataron Y lo fueron a buscar los dos Hasta el último instante Y no lo pudo ganar ninguno Terminaban dos a dos Ahí tienen que hablar los capitales Pero ahí está Ahí la diferencia Nunca llegó a hacer dos goles Para ninguno de los dos Ayer Independiente tenía que ganar Contra Talleres que tenía que ganar El empate no le servía a ninguno No le servía Y si ganaba Clasificaba El que ganaba Clasificaba Independiente se pone a ganar Dos a cero Al minuto cincuenta Del primer tiempo Con un penal Dicen que muy bien Encima jugaba Que deja Talleres con diez El primer tiempo lo pasó por arriba Por lo que leí El penal No lo vi El penal encima lo ha hecho Y arranca el segundo tiempo Talleres de dos goles Con diez No pero además Y del minuto cincuenta y cinco En adelante Dos a dos Le anulan un gol A Talleres también Talleres se puso tres dos Al final Claro Se puso tres dos Era offside Pero si quería No era Había Girotti Que dijo claro Que los querían sacar de la copa Y los sacaron Es bueno Girotti Che y Barraca Que iba perdiendo 3-1 Y lo empató Igual no cambiaba nada No el diario del lunes No pero Está en todos lados Boludo El Kichi El Kichi es No lo clasificó Por eso Que no va a clasificar Barraca Por eso Pero no va a perder ¿Me entendés? Y que si perdés 3-1 Contra Argentino Ya vas Ahora clasificó primero Me parece No River primero Argentino segundo Barraca es tercero Vélez cuarto Vélez cuarto River en un momento Estaba quedando afuera Estaba perdiendo Sí Iba ganando Vélez Pero lo dio vuelta Y hoy Racing Para pasar Tiene que ganar Y que no gane ¿Juega Lanús Como es hoy? ¿Pero eso? ¿Para qué? ¿Van a pasar 8-4 A una copa? No es ¿Juega Lanús estudiante? Que el que gana también Lo mismo que ayer Defensa debería de perder Y Boca debería de perder Que no va a perder Boca Contra Goode Cruz Todos 7 y media Se define la fe Ayer salió una placa Muy graciosa De ESPN Que decía Para River clasificar Tiene que ganar Y que Vélez no ganes Por 17 goles Y me lo puso Bueno Lo quedó más tranquilo Es como el que te dice Hoy En la curva Puede pasar a ser El goleador histórico El fútbol uruguayo Tiene que hacer 733 goles Para terminar Tiene que ganar Pero Pero Todo está aberto Toda la histórica ¿De qué? No, no, no Quiero estar Ahí va Copa de la Diga La concha de tu madre Bien A ver Goode Cruz 29 Ya clasificó Estudiante 24 Lanús y defensa 23 Boca 22 Racing 21 Está jodido No te dan los números ¿No? Sí, no Me dan Me dan Pero es muy difícil Que pase O sea Racing tiene que ganar Que ya eso Va a estar difícil Igual Blanco va a hacer todo Para que ganemos Boca le va a ganar A Goode Cruz Boca le va a ganar A Goode Cruz Pero Goode Cruz va puntero Ojo Si empatan Me sirve Si empata Boca Si empata Boca Y empata defensa Con Lanús Juegan entre ellos A ver No, defensa con Newells Defensa es una cada vez Más difícil Estudiantes Estudiantes Lanús Bueno, si ganamos Y estudiantes Pierde No, no sirve Ojo, ojo Ojo, ojo O sea, juegan En dos zonas Separados Y clasifican Cuatro a cada lado Claro Pero se enfrentan A veces Y después Uno, cuatro Y eso lo hacen En seis meses Sí O sea, en realidad Juegan contra los tres Equipos de su grupo Y un clash Con el otro grupo Claro No, como los tres Los trece Equipos de su grupo Y un clásico Y la fecha de los clásicos La fecha de los clásicos No, una espanta La fecha de los clásicos La fecha de los clásicos ¿Está por fuera De los puntos? No No, no Se suma Pero te Es un intersoral Claro Pero es el único partido Que juega contra uno De otra zona El producto El producto El quichipá El producto Hay el tuit del presidente Almirante Brown ¿Qué? Es un tarado El presidente Almirante Brown No sé ni qué puso Queré a alguien, flaco A una persona Es un idiota, boludo A una persona No sé qué dijo igual Aparte es el hijo No sé Mirá dónde se mete este No me ponché Cuando dice estas cosas Boludo Me van a matar Yo vuelvo para Argentina Escuchen Ahí está No, es tremendo Che, basta de decir Que Ferro es grande, ¿no? Ah, te leo Y pasa que Estuvo casi toda la vida En la Eso pasa Estuvo casi siempre Salió campeón Ah, pero no es uno De los más grandes de Argentina No No está con Pero nadie lo considera Uno grande 2 a 0 París Para, para, boludo ¿Eh? Afuera Afuera de la Leti Vele Pasa que Vele Salió campeón de Libertadores A campeón de Mundo Vele Tiene solo un descenso, boludo Sí, por eso No puede no ser grande Vele No, no puede ser grande Vele Es el sexto grande ¿Y estudiante? ¿Estudiante del séptimo? No No, tiene 4 Libertadores No, no, no Pero tiene 5 campeonatos locales Yo entiendo que lo odie Pero tiene 4 copas Pero tiene 5 campeonatos locales No, muchísimo Vele Bizarra Vele El descenso en el 41 Y nada más Como malo Che, que pecho frío La Atlético de Madrid ¿Cómo va? 2 a 0 2 a 0, 40 minutos Para, el quinto Nace en el cuarto San Lorenzo el quinto Y sexto estudiante, boludo Para mí Vele No, estudiante Y Huracán Estudiante No sale de esos dos No, no No sale de esos dos No, no Es uno del otro Y después octavo Huracán Y puede entrar el globo Huracán Huracán dice que se mete ahí No sé Gimnasia no tiene nada Gimnasia no gana nada Gimnasia es un cuadro, chico 130 años no gano nunca nada Dejate joder ¿Cómo grité el gol de Niel? Vele tiene una del mundo Y una Libertadores, ¿verdad? ¿Te acordás vos? El gol de Niel El enanito De cabeza Promoción contra Contra Gimnasia Contra Begrano Contra Begrano Él jugando en Gimnasia Él jugando en Gimnasia Contra Begrano Olás Que la Li Se iban a la B Se iban a la B Igual tipo 90 Igual hay otra Creo que es Rafaela Contra no sé quién O no fue esa con Rafaela Total Listo Es eso Es Rafaela Gimnasia Hizo dos goles, creo Gol Bien Ah, Rafaela, sí Que me acuerdo Fútbol para todos NFL para todos La cuenta de Twitter Que no sé si sigue existiendo Pero en un momento era furor Trastocaban El 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 unos minutitos, creo que voy a mirar. ¿Alviera? 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 No, Alviera, bro. Wanderliver. Exacto. Pará, ¿y Nacional relatás? Sí, me voy volando. ¿Alviera? Sí. ¿Pero si Nacional juega...? 8 y media. ¿Qué, relatás a las 5 y a las 7? Exacto. ¿A las 5 y 8 y media? A las 6 y 8 y media. Ah, porque acá a las 5 Alviera no llega alguien en peso. Tengo plan B igual, si veo que se complica en Elviera, está Juancito Mori con la garganta preparada. Capo, ¿no llegás? Yo creo que llegué. Termina a las 8. Creo que llegó volando. Hubo el gol de Dembélé, boludo. ¿Cómo rompe las pelotas, hijo de puta? 1 a 1. Pero ya dijimos. ¿Qué pasa a Barça? ¿Qué pasa a Barça? ¿Ya dijeron? Sí. Por ahora sí pasa a Barça. ¿Ratás para Estrella? ¿Eh? ¿Ratás para Estrella? Y sí, porque los partidos que no son de los grandes, la Estrella y Tenfield es lo mismo. Claro. Sí, sí, hoy soy Internacional. Tu relato salió en Defensor River. Sí, obvio. ¿En los videos que se viralizaron? Sí. Igual no dije muchas cosas. No. Pero yo no sabía que estaba relatando vos. Cuando lo puse, ahí vi. No me voy a poner en moralista. A ver, a todo el mundo le encanta dramatizar. Yo no. ¿Por qué? No, porque digo, para los relatores es una papa empezar a hacer verborrágico ante los aberrantes hechos que estaban ocurriendo en una determinada partida. Ah, ¿y qué? ¿Dijiste otra cosa? Yo tipo, no, no. Dije que era un fantoso, pero no me puse en amo y señor de la palabra. ¿Pero no? Nadie me dijo nada. En Ramp la Juventud estuviste. En Ramp la Juventud la Juventud. Sí. No, y en Danube Progreso, que fue hace poco también, estuve. Que fue cuando se tiraron unas cosas de la tribuna y la otra. ¿Cuál fue el partido que relataste que más líos armó? Defensor River el otro día. Y sí, y sí, y sí. Bueno, en Ramp la Juventud Ramp la Juventud estuvo hate. No, pero en alguna cancha de basketball tuve mucho más miedo yo, porque estoy ahí. Ah, el día de la bomba estruendo. Ese fue el día de él. Te pisto la aguada. Fue tres segundos de susto, pero fue el susto más grande que me pegaba dentro de una cancha por robo. ¿Otra vez está quedando lo del petardo o no? Sí. Sí, esa fue la vez que yo más me asusté dentro de una cancha. Sí, sí. Yo Lali, que temí por mi vida. Y yo estaba por la tele y me asusté. Y otro partido así que digas, pa, está Bravo. Atenas, según Atenas que se iba a jugar ahora de básquet, que se iba acá trompada, se decía Atenas de Unidad Atletica. Ah, que sí, ¿es verdad? El año pasado era Lali. ¿Te acordás? Sí. Que estaba la policía metida. Sí, hubo un lío bárbaro en ese partido, se jugó con lista restringida y fue un quilombo bárbaro. Ah, y se hizo tarde, una hora tarde empezó. Sí, una hora tarde porque había más gente la que tenía permitido el ingreso. Te pongo por un partido también en cancha de la Reborge, no sé si fue un partido de Welcome Olimpia, sí, por un ascenso, que yo estaba afuera, no sé ni haciendo qué, esperando para entrar, charlando con unos compañeros, y de repente veo que empieza a correr una horda de gente con policías atrás, y ahí te quedás en el medio de la manada, viste, me cagué todo también. Pero... ¿Vos por cuál entrás a la Reborge? Depende. Depende si es por Tenfield o por la radio. Cuando voy por Tenfield entro por el parque, porque ahí está el camión. No, no pasa nada, vamos a ver. Exacto. Cuando voy por la Concentro por Villarreal. No puedo hablar por Villarreal. Exacto. ¿Qué te falta? ¿Un clásico? ¿Vos ya hiciste? El lunes. ¿La pizzería ahí? ¿El clásico de qué? Peñarreal Nacional. ¿El fútbol? Sí. Ah, clásico no hice. Ah, es la frutilla. Sí, pero lo disfruto mucho en la radio igual, son partidos que en la radio me gozo. Pero una final de Uruguayo... Bueno, hice Liverpool-Peñarol en Belvedere, que curiosamente fue la primera vez que vi perder a Peñarol, que relaté a Peñarol perdiendo para la tele. Muchas gracias. La pizzería ahí de Villarán y de Choturé, si un día salís de ahí con hambre. Ah, comí. Está buena. Muy buena. Muy buena, literal. Ocho de octubre y Villaranes. Sí, viene la esquina, viene la esquina. Viene la esquina mismo, cruzando Ocho de octubre de Villarán para arriba. Sí, cruzando la biblioteca. Sí, sí, la tengo, está buena. Y el lunes 22 hay Clásico de Básquez en el Palacio, en el Nacional. Ya mejor Nacional. ¿Y cuándo termina la fase regular? No. ¿Cuánto le queda a la Chito? No, a la Chito le quedan como un mes todavía. Pero ya está bien. El otro día vi un video de él haciendo bicicleta. Peñarol ganó el otro día en gancha de Aguada y Guerrero. Tremendo. Y Washington también, tremendo. ¿Pero cuándo termina la fase regular? ¿Cuándo arranca los pedidos? ¿Ya jugaron como tres veces? Hacemos un petardo, Tato. Mirá, mirá vos, che. Mirá vos. Es tal cual. Disculpe, hágame un petardo, señor Tato. Ahí está. Así se interpreta bien. Y sabe bien que es para él. Mirá los relatos. Yo me como con mucho gusto una rica verga. ¿Qué? Hágame diez petardos, señor Tato. Comeme los huevos, Néstor. Cosa que no queden dudas. Comeme los dos huevos, Néstor. Este... Menos contigo, Fran. Ya voy a estar en batalla contigo también. Me encanta volver a arrancarlo. Bueno, chicos. Bueno, chicos. Vaya con Poca. Vaya con Dio. Vamos arriba. Hay que levantar, eh. Hay que levantar, eh. Bueno, Sonsol. El martes eso era poronga. El martes es feo. Era real poronga el martes. ¿Qué opinás, Santi? Si te querés mojar. Del video de Nacho Sosa cantando con la hinchada. Eh... Me parece una pelotudez. ¿Por? Y a mí tiene que jugar bien dentro de la cancha. Después que la gente lo grabe y diga... Ay, jugador es hincha. No, qué importa. Que le pase el petardito a los compañeros. Da cinco pasos de ahí. Uno puso el Nacho Sosa capitán. Pero no es culpa de él. Para mí es culpa de la gente. ¿Pero no juega bien? Juega bien. A mí me gusta, me gusta. Es un jugador que... Me lukearon la banana, ¿no? Muy talentoso. Me hicieron la banana. No, nadie lo tocó. ¿Qué hijo? Mi calabarro, creo. Pero... Pero... Que él cante una canción dentro de la cancha no me parece mal. El tema es que sale la grabación y la gente pone... Ay, jugadores hinchas y moches de corazón. Intensario. Tienes que jugar bien dentro de la cancha. Fue lo que haga, fue bien. Que haga lo que quiera. ¿Viste, Tato? No, no escriba más ese programa. Estás loca. Me invitaron y me dijo que planteé yo el tema. No, que iba a plantear. Díganme ustedes. ¿Qué tema? No, me dijeron. Venía guantes en ti. Digo, ¿de qué vamos a hablar? Plantea vos el tema, me dijeron. No, ¿de qué iba a plantear yo? ¿Gosteo? Casi algo. No, no. No hay vlog hoy, Prina. ¿Cómo está tu vida tiktoker? No, no, estoy... Muy bien. ¿Te subiste? Embarcándome en un éxito. ¿Viste? ¿Ayer subiste el de Juaco? Sí. ¿5K? Sí. Lo subí temprano igual, me di cuenta. Estás más cerca de ser millonario. Estoy más cerca de ser millonario. Yo estoy subiendo al mediodía y... Sí, vi este también, boludo. Tienen que avisarme, boludo. Yo ya estoy bien, hijo. Igual yo ya estoy dando cualquier hora de vayas, pues. No sé si es mediodía, no sé si es las 7. Pero vos estás en un coso que tirás un... un tiktok de una pared blanca y tiene en un minuto 500 likes la concha de tu madre. ¡Escuchame una cosa! Estás horrible. Totoa, ¿podés decirme en esta semana de este martes 16 de abril los géneros musicales que más escuchás, que más estás escuchando últimamente? Estoy escuchando bastante reggaetón. Estoy escuchando bastante rock. Artistas, por favor. Ellos dos combinados. Estoy escuchando mucho a Ciro y los persas. Mirá. Haciendo un reggaetoncito. Cantando despacito de... Estoy escuchando a Don Omar. Bien. Estoy recordando viejas épocas. Y después mezclo con el Indio Solari. Pero todo en un mismo día puede sonar. Muy bien, sí. Perfectamente. Perfectamente. Eh... Santi. Yo estoy escuchando el cuelgue mucho. Mirá, bienvenido. Muy chill. Hippie. Tranquilar. ¿Tema favorito del cuelgue por el momento? Eh... Parque Acuático, obviamente. Ah, bueno. Tenés que empezar. Circubalación. Sin curvalación. Sin curvalación. Eh... Hay uno que es para la madre también. Ayer Real es el mejor. Hay uno que es para la madre. No sé. Que nada más el título. ¿Vos Nacho? Yo estoy... Bueno, estoy... En una situación de mi vida bastante compleja. Que estoy muy insistente con Agustina. Estoy... Es duro, pero... Estoy dándome cuenta que existe la posibilidad de que Fito sea mejor que Charly. Y eso me está... Realmente... Yo sé que les parece una pelota, ¿eh? Pero... Estoy en esa. Estoy como inmerso profundamente en el universo Fito Páez. Te estás replanteando tus... Y es como que te digan que vos seas... No sé. No sé, no sé, no sé. Como que ser de nacional toda la vida y darte cuenta que capaz que... Claro. Pasa que no hay rivalidad entre ellos. Entonces no puedo decir nacional, Peñal. Pero bueno, estoy en esa. Estoy en esa. ¿Puedes invitar a Fito? Mentira, con todo... Se merece todo mi respeto. Esto va a venir ahora. Bueno, ¿qué pasó? Pero... Pero estoy inmerso completamente... Bueno, entonces digamos que estás descubriendo una nueva... No. ¿Cómo decirlo? Estoy como redescubriéndome y descubriendo una nueva faceta de mí. Casi redescubriendo un género. Pero hablando de descubrir... Sí, ¿qué pasó? Usted descubrió la nueva... Oh my goodness. La nueva edición limitada de Coca-Cola. My fucking God. Miren, miren lo hermosa que es. Esta versión va dedicada para ustedes. Loquitos Cape Loveritos. Para ustedes. La K-Wave está arrasando firme. Están listos y listas para sumergirse en el universo K-Wave. Coca-Cola, magia de verdad. Un fuerte aplauso. Y ahora como toma, con la Tienen C. Perfecto. Perfecto. Coca-Cola. La madre de todas. Niam, Niam. Delicuous. ¡Oh, my goodness! Impresionado, aguante la Coca-Cola, aguante el K-Pop, aguante la gente de Corea, aguante el K-Pop, aguante Corea, aguante Hyunmin Song, aguante Chupang Mai Sing, el de Kim Jong-un, no, justo no. Che, qué locura que ese loco esté un botón de... Puro humo, puro humo. Es como la gente está un botón de suscribirse, boludo. ¡No puedo crearlo! ¡No puedo crearlo! ¡No puedo crearlo! Suscribanse, Vanga de Chile. Dale, vieja, vieja, vieja. El que no pone like tiene los cuerdas al martes. El que mira y nos tira like, le sale los apoyos en los barrigoides. Duro. Den like. Insta. Den like. Qué madre, boludo. Che. No, el gordo de Corea del Norte es como ferro, boludo. Dice que va a volver, dice que va a volar el mundo y no hace nada. Todo mentira, todo chucu. ¿Qué tenía que ver? ¿Vos decís que no es nada real? No. Y nuestro amigo... El hijo más grande que es ferro, Donald Trump, es más que Kim Jong-un. Eso que Donald Trump ni siquiera es presidente. ¿Hijo de Putin, Kim Jong-un o no? ¿Lo tiene hijo? ¿Hijo de Putin? ¿Lo agarra pa' él? ¡Ah! Lo tiene el perrito faldero. Lo pica pa' queso. Es firme que sí. Corta pa' llevar. Quería que me levanten a las 9 de la mañana, Putin y yo a las 9 no me levanto. Ya a las 9 no me levanto. ¿Y a quién va a querer ver el monstruo? A mí me da risa, cortaste menos 10. Ah, gurisa. Me cortaste menos 10. Che, vas perdiendo el patético Madrid. ¿Cómo le decís la triple, boludo, de Polatini? Cero amor tiene, boludo. No, buenísimo. José Pedro, eh, que dice la triple, boludo. Ay, boludo. Te quiero, triple. Pero está bien, triple, boludo. No. Martina. ¿Hami Holmes o la triple? Es a fuego. Es a matar o morir. Pará. ¿En qué sentido? No, bueno. Sí, porque hay una foto circulando que va a decir, vos, no seas malo, Rodrigo. No seas malo, Rodrigo. Los últimos 10 minutos es decadencia. Decadencia y misoginia. ¿Vos querés una compañera o un huesito para hacer dientes? No. A ver, sí, me explícame. No, yo te pregunté. Sí, no. Bueno, responde lo que quieras. Cammy Holmes es insoportable, seguro. Tini es más compañera, seguro. Ok, pero siento que me vas a decir un pero. Dejaste puntos suspensivos, que no entiendo. No se entiende. Y que es la madre de tus hijos, Cammy Holmes. La tenés que amar. Ah, perfecto. No la podés dejar así. Perfecto. ¿Qué pensás de que me iba rey de su bicacha? No. No, te olvidás. Te olvidás. No, pero no la podés... Es la madre de los hijos, ¿no? Sí. O sea, no la podés dejar, Cammy Holmes. Está loco. Aparte, Cammy Holmes no crió fresa. No crió fresa. Tini creo que tampoco, pero... ¿No? Seguro que no. Ay, Dios. Pero la verdad que creo que Cammy Holmes debe ser tipo una botinilla insoportable. Yo creo que Tini con el fútbol no lo molestaba. Por eso le fue bien. Fue exitoso ganar la Copa América del Mundial. O sea, le bebemos la Copa y el Mundial a Tini. Sí, porque Tini no le rompía el parata. Tipo, ah, parate acá, Rodri. ¿Cómo parate acá? Y sí, Cammy Holmes capaz que te dirá indicaciones. No, boludo. ¿Qué mierda estás diciendo? Sí. Es, Rodrigo. Tienes que vascular más. Claro, ¿eh? Sí. Mira, Bonino para mí le da indicaciones a Fede Valverde. Mira, Bonino es tal insoportable. Todo respeto. No, no es mucho. La mujer tiene... Es la mujer de un amigo, dirías vos. Voy a ir a esa casa a visitar, no. No, no. Avante, mil. Ay, boludo. ¿Escucharon el disco de Tini hablando de Tini? No, por el tema. Está bien, vos. Yo no entiendo por qué la bardea. Si ella tuvo depresión y lo quiere expresar, y siendo una figura pública que lo haga, está perfecto, boludo. La gente es pelotuda. Encima está buena la música, no es que... Pero la gente dice que yo era que... Nadie vivió la vida de esa tipa que tiene 25 millones de seguidores. O sea, ¿qué le van a decir? No, boludo. Y afuera de todo el chiste, debe ser un... ¿Un viaje? Un viaje ser así de famosa y tenés 13 años, boludo. No, estás loco. Y si ella lo quiere expresar... Bueno, por ella. Está bien, está bien. Dale. No, no, no. Yo lo que no entiendo... Ella saca música. A mí no me gusta su música. No la escucho. No digo nada. No la escucho, ¿no? ¿Por dónde romperas pelotas? Pero eso pasa en todo, amigo. En tus TikToks debe haber gente que te... Bueno, igual vos no recibís gay. No, poco, la verdad. Ah, no, pero por eso... Pero gastar tiempo en algo que no te gusta... No, no. Eso es un fracasado. Eso es otra cosa, boludo. Simplemente. Simplemente. Este... Bueno, ¿cómo siguen sus días, che? Ya terminando la jornada del día, la fecha. Eh... Habrá que... ¿Vos sigues gimnasio, ponele? No, porque voy a ir a buscar algo a Tres Cruces. Eh... Y nada, y después... ¿Vamos a Tres Cruces? Sí. ¿Vos? Chuta ahí. Vamos caminando. Y... ¿Hasta Tres Cruces vas a seguir caminando? Son 24, boludo. ¿Está ok? Sí. Igual son 20 cuadras, muchachos. No, mentira. 20 cuadras... Son 10 W, tía. Para mí son más. 25. No, pero vas por acá. Yo voy caminando todos los partidos. Ah, a ver. Vamos para ahí, entonces. Y... Y nada, después jugué a Nacional 8 y media. Y... Y bueno, tendré que ganar el Mundial 2010 hoy. Y mañana habrá que ir a la facultad. Y habrá que preparar todo para ponerse a estudiar el sábado la administración. ¿El sábado para el martes? Claro, porque el lunes es feriado. ¿El lunes venimos? Sí, hay que venir, porque no es feriado. ¿Por qué es feriado? No es feriado. Es feriado, pero no es feriado God. Es feriadito. Estamos orientales. Yo te aviso que, de acá... Feriado Beach. 24 cuadras, 24 cuadras. Es un feriado petón. El del lunes. Y bueno, hay que estudiar. Hay que estudiar. El martes tenemos la primera final. La primera prueba. Bien. El lunes... ¿Duermo o no duermo? ¿Qué dicen? Un lunes de noche. ¿Voy sin dormir? No, ni en pedo. Ya no estás más en el colegio. Tenés que empezar a estudiar antes, porque si no lo que estudias se te va a la semana. Pero no... Y no estás estudiando para probar, pajero. Estás estudiando para aprender. Dormí. Dormí, dormí. Igual, te lo dice alguien que yo no dormía antes de los exámenes. Es mejor dormir tres horas a no dormir. Esperame. Yo ahí conocí la power nap. Esa es la merca. No. Dormía 40 minutos con el chingo. Método Pomodoro. ¿Eh? Método Pomodoro. No sé qué es Pomodoro. Estudiá 30 minutos y agarrá el cielo 30 minutos. No. ¿Es el Pomodoro o no? ¿Por qué Pomodoro? Son 35, en realidad. Ah, ¿3 y 5? No, 35. Ah, 35 de estudio, 5 de descanso. Sí. Algo así. O sea, lo vas variando como vos quieras, pero es mucho más. No, el celular se apaga. Uf. Para estudiar se apaga. ¿Y las chichis? Y bueno, que esperen. Que escriban por mail. Si son buenas, de verdad lo van a esperar. Que escriban por mail. Que bande me cala. Un mail. Hola, ¿todo bien? Inés del Dali. ¿Estás? Te llamo. Era Lali. ¿Estás? Te mandaba. Te llamo un mail. ¿Estás? ¿Estás? Hijo de p***. Estoy esperando 3 mails importantes. Opa. ¿Laguro? No, el curso. ¿Qué hay ansiedad cuando esperas mails? El curso y otra cosa. ¿Qué hay ansiedad cuando esperas mails? Y recargas y recargas y no parés. Cositas. Como quien dice cositas. Aparte, estoy suscrito a todas las porquerías de conseguir trabajo. Yo también. A mí me llego todo el día. No me puedo salir, boludo. No. No.